¿Qué es el profesor Francisco Vega? No es un tipo como yo, pero casi. Empezó con un estudio devenido clásico, citado por Doquier, sobre el movimiento legionario rumano, la Garda di Fier, la Guardia de Hierro, en una de sus encarnaciones y en su nombre más famoso, obra que yo creo que se puede decir que es una de las obras en castellano sobre tema internacional que más impacto ha tenido en el último cuarto de siglo. Fue inmediatamente traducida al rumano en la transición y es una obra que, pues su tesis doctoral, pero yo creo que selló su reputación. Desde entonces ha profundizado extraordinariamente en el tema de la historia comparativa, pero la historia comparativa analizada desde puntos concretos de enlace, no en un juego mecánico de establecer taxonomías, como a veces hace la politología más formalista, establecer pautas taxonómicas y entonces establecer un contraste cómodo de punto A con punto A, punto B con punto B, etc. Si no hacerlo como historiador que es trabajando las complejas interacciones, por lo tanto ha hecho un libro también importante sobre Turquía, sobre el desarrollo político del mundo otomano y turco y también ha mostrado una actividad muy intensa, en realidad a un tema que creo que no está para nada cerrado en su línea de trabajo, que es el tema del euroasiatismo, la idea o el ideal euroasiático que conecta, que se convierte en un hilo de una parte importante del pensamiento ruso, sobre todo a partir del comienzo bolchevique, a lo largo del régimen soviético y hasta hoy. A ello ha dedicado un libro importante colectivo y acaba, como comentaba José Pique antes, a hacer un libro sobre la guerra civil o guerras civiles rusas, un libro francamente interesante, y ahora acaba de corregir las galeradas, si no me equivoco, empieza a corregir las galeradas, de un intento de hacer nada menos que una reinterpretación fresca de la dinámica de la revolución rusa, de 1917, 18 y 21. Y en ese contexto, él se ofreció muy generosamente y de manera extraordinariamente oportuna para completar desde su conocimiento de la dinámica turca o de las dinámicas turcas y de las dinámicas rusas a hablarnos del intento de crear, no ya una internacional de partidos comunistas, como se dice estrictamente, estrictamente de secciones por estado de la internacional comunista, es decir, estrictamente el Partido Comunista Español no es, perdón, el Partido Comunista de España, para ser muy correctos, es S-E-I-C, es decir, Sección Española de Internacional Comunista. Eso da pie a una idea nueva que es aprovechar la lucha antiimperialista para crear una gran alianza de pueblos al entorno de la Unión Soviética, de la naciente, la Unión Soviética no existe todavía, alrededor de la Rusia bolchevique. Te cedo la palabra, Paco. Gracias. Hola, encantado de saludaros. Veo caras conocidas de hace mucho tiempo. Bueno, ¿esto que son media hora? Vamos viviendo tiempo. Teóricamente tres cuartos, lo que a ti te sea cómodo, es decir, tenemos tiempo. Bueno, los profesores tenemos la cabeza formateada en plazos de una hora y media, entonces esto se divide en tres o en cuatro. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar de un tema sobre el que existe muy poca documentación. Va a hacer un siglo y hay muy, muy pocas cosas sobre el Congreso de los Pueblos Oriente en Bakú. Hay muy poca cosa en inglés, hay muy poca cosa en ruso y hay muy poca cosa en turco. No sé si habrá algo en persa, algo puede haber, pero básicamente, digamos, en las lenguas de los países más directamente implicados, pues, hay muy poca cosa. Entonces, hoy no nos voy a dar, digamos, unas claves contundentes, no vamos a hacer un diagnóstico preciso de lo que significó. Entre otras cosas, porque durante todos estos años la imagen que ha quedado del Congreso de Bakú, el Congreso de los Pueblos de Oriente en Bakú, es una imagen casi literaria y muy denostada. Como seguramente sabéis, el desencadenamiento de la Revolución llevó a que literatos europeos, periodistas de todas las tendencias, viajaran a Rusia y, bueno, como es lógico en estos casos, ofrecieran visiones coloristas de lo que estaba, interpretaciones coloristas de lo que estaba sucediendo allí. Hay un caso que a mí siempre me llama mucho la atención, que es el caso de Somerset Moglen, ¿no?, al cual el Servicio de Inteligencia Británico lo recluta, cuando ya es un célebre autor que ha hecho obras de teatro, novelas, es muy conocido, lo recluta como gente especial, lo envía a Petrogrado con la misión de mantener a la Rusia revolucionaria y luchando en la Primera Guerra Mundial. Y él aplica lo que él considera sus ideas a intentar reconducir aquello, para ello intenta movilizar a los cosacos, bueno, se mueve un montón de dinero a través de bancos americanos, en fin, a partir de las ideas de un literato, se intenta reconducir políticamente la situación en Rusia. Otro personaje literario que viaja por entonces a Rusia es Wells, el autor de La Guerra de los Mundos. Bueno, este es un hombre más declaradamente izquierdista, y Wells está presente en el Congreso de los Pueblos de Bakú, y hace una descripción muy colorista, muy folclorista, de cierta manera muy colonialista, sobre este Congreso, que termina definiendo cómo, de esta manera, fue una excursión, un desfile, una comilona. Como reunión de los proletarios asiáticos era absurda. Y luego se entretiene en explicarnos que desentierran a unos muertos que habían fusilado para volverlos a enterrar otra vez. Bueno, sencillamente lo que están haciendo es las exequias de los comisarios de Bakú, fusilados por los blancos, que después se convertirá en todo un tema, un leitmotiv de la revolución. Él lo define como unos muertos que los sacan de la tumba y los vuelven a enterrar. Entonces, esa visión, casi un siglo más tarde, la historiografía postmoderna anglosajona, que juega mucho a un tipo de relato bastante narrativo, colorista y cerrado, es decir, que es difícil de trabajar con él, pues incorpora este tipo de material. El caso muy conocido es el del libro de Orlando Fitch, el de la historia de la revolución rusa, que le dedica, es un libro que tiene unas, no sé, 900 o 1000 páginas, y le dedica media página al congreso de Bakú, y la media página que le dedica es las apreciaciones de Wells, y no va más allá. Bien, vamos a hablar un poco de esto en sus diversas variantes, o sea, más que centrarnos en el congreso de Bakú, que es una semana en 1920, en septiembre, vamos a ver un poco cómo se articula lo que decía Enrique, que me lo enseñó él como viejo maestro, o en Hotcham, que lo llamo yo en turco, los profesores en Turquía se llaman Hotcham, entre ellos, pues como viejo maestro, viejo director de tesis, me enseñó hace muchos años algo que siempre aplico, que es que es más interesante, es más importante, más decisivo, más explicativo, las ecologías más que las catalogaciones. Entonces, hay un momento histórico muy importante en el cual tiene lugar el congreso de Bakú, y es el momento en el que cambia de sentido la revolución. Nosotros utilizamos coloquialmente, muchas veces, el término revolución rusa, que es bastante incorrecto. La revolución rusa, propiamente dicha, es desde febrero de 1917 hasta octubre. La revolución de febrero, que aparece un poco, en cierto sentido, como lo que diría hoy en día Talef, como un elefante, como un, perdón, un cisne negro. Y, bueno, hay unos meses en que lo que se intenta es reconducir la situación de Rusia, pero a partir de octubre lo que tenemos es un intento de crear una, de poner en marcha una revolución a escala internacional. Para Lenin, para los bolcheviques, la revolución cerrada, circunscrita a Rusia, no tiene sentido. Es más, consideran que su vida será corta. Si la revolución ha de quedarse en Rusia, su vida será corta. La cascarán como una nuez. Entonces, la única opción es extenderla. De hecho, las tremendas confesiones que hace Lenin, que hacen los bolcheviques en Bresby Tops, cuando se negocia la salida de la guerra, son unas confesiones colgadas de la esperanza de que la revolución será internacional. Bueno, nosotros ahora cedemos a los alemanes, a Ucrania y a los países bálticos y lo que sea, pero esto es inminente, esta revolución internacional. Trotsky lo insiste mucho en esta cuestión, Lenin lo sigue totalmente y la idea es esa. Bueno, vamos a ceder lo que sea, lo que nos digan los alemanes, esto es coyuntural. En algún momento ya se habían producido, de hecho, cuando empiezan las conversaciones de Bresby Tops, ya se habían producido algunos levantamientos, motines en la escuadra alemana en el Báltico y, por tanto, era de esperar que aquello iba a ir a más. Por tanto, el Congreso de Bakú tiene lugar en un momento en que esto cambia, en que esto explota. Y ese momento en el que está, bueno, aquí tenemos algunas imágenes, la famosa maqueta de Tatlin dedicada a la Tercera Internacional, es decir, toda la vehiculación de revolución rusa como revolución internacional pasa a través de la Tercera Internacional. Y hay un momento, bueno, esto es un detalle que a mí siempre me gusta mencionar, coincidiendo con el segundo, o entre el segundo y el tercer congreso, se levanta en Moscú la Torre Zhukov, que todavía existe, la querían demoler, que es una torre destinada a radiar a todo el mundo las notificaciones de la Internacional. Y que además está, bueno, como todo lo que se hacía en estos momentos, sobre todo en arquitectura, está construida en una estructura revolucionaria, una estructura hiperboloide muy novedosa para la época, ¿no? O sea, torre de 150 metros para radiar al mundo la Internacional y además construida de una manera muy novedosa. Entonces, dentro de este esquema, Lenin consideraba, no consideraba la importancia relativa de las naciones en este gran proyecto internacional. Era de esperar que se organizaría una gran confederación europea o eurasiática, que diríamos hoy en día, que incluiría a Alemania y que debería ser administrada por un mismo órgano, que sería el paso previo a una gran unión internacional, en la cual la Unión Soviética haría de articulador entre Europa y Asia. Stalin, que se estaba ganando a pulso su cargo de comisario de las nacionalidades, rechazó estos planteamientos. Dijo, estas son unas ensoñaciones imprácticas, como se va a poner al mismo nivel Ucrania con Alemania, en el esquema este, ¿no? Entonces, Lenin, enojado, se limitó a cacharlo, a acusarlo de chubilista. Lo que pasa es que, en el fondo, sigues siendo un chauvinista nacionalista y tal. Bien, este planteamiento se topa contra el milagro del Bístula, ¿no? Contra la intervención de la Virgen que derrota a los ejércitos bolcheviques ante Varsovia. Veo miradas así, veo miradas entre burlonas escépticas y alarmadas, pero recordar que una de las maniobras que lleva a cabo la inteligencia polaca es, en un golpe de mano en la batalla de Varsovia, hacerse con una de las centrales de comunicaciones de las tropas soviéticas, hacerse con las claves y jugar a interrumpirle las comunicaciones y a generar nerviosismo en las comunicaciones del Ejército Rojo, radiando trozos del Nuevo Testamento en ruso y en polaco. Bueno, el desastre militar ante Varsovia frustra, aquí tenéis una diapositiva de la Conarmia, de la Caballería Roja, una fotografía muy conocida, esta batalla que se ha mantenido mucho a un nivel secundario en la historia de la Revolución Rusa y la Guerra Civil. Bueno, esto es una cosa, en fin, un momento de obcecación, poco menos, que se produce la entrada del Ejército Rojo en Polonia y entonces fracasan, pero las cosas no siguen igual. Realmente la derrota ante Varsovia tiene una enorme importancia, tiene una enorme importancia porque es que realmente se veía como el intento de llegar a Europa Central a través de Polonia, de las llanuras polacas. Ya habían fracasado brotes anteriores, ya había fracasado por entonces la República Soviética de Baviera, ya había fracasado la República Soviética de Hungría unos meses antes, pero ahora había la posibilidad de entrar a saco, llegar hasta Alemania, conectar con las masas obreras alemanas. Hay una anécdota muy divertida que data de agosto de 1920, cuando estaba justamente la campaña de Polonia empezando, estaba también terminando el segundo congreso de la tercera internacional y Lenin convoca al Kremlin a los tres últimos delegados alemanes que aún quedaban en Moscú, lo encuentran delante de un enorme mapa de Europa, Lenin se gira y les dice que si, como ven, bueno, no como ven, sino en cierta manera, qué va a pasar cuando empiece la insurrección de los obreros en Prusia Oriental. Y los alemanes se miran uno al otro y dicen, ¿cómo vas? Y Lenin le dice, hombre, esto es inminente, nuestras tropas están avanzando por la frontera prusiana en un momento determinado, va a empezar. Y entonces, pues, los delegados, por cierto, los tres judíos, con un enorme escepticismo, dicen, hombre, nosotros no lo vemos así. Entonces, Lenin se enfada y les dice de una manera cortante, los despide, dice, al menos habéis de saber que nosotros en el Comité Central tenemos una opinión muy diferente a la vuestra. Y bueno, y al cabo de unos pocos días, desastre en Varsovia, las tropas rusas que entran en Prusia Oriental son desarmadas, en fin. Por tanto, la derrota ante Varsovia, que el mismo Lenin ve como la derrota ante el nacionalismo polaco, la nación que detiene la revolución, y que efectivamente hoy en día los polacos veneran, ¿no? La película de 2011, La batalla por Varsovia, de Jerzy Hoffman, es una de las nuevas creaciones de este tipo de historia que ahora yo le denomino historia Colors of Benetton, ¿no? Porque es así, digamos, gran colorido, ¿no? Y todo perfectamente detallado, los uniformes, pero todo muy nuevo, muy preta por té. Esta gesta militar polaca con apoyo muy activo de los franceses cambia las cosas. Cambia las cosas porque además el mismo Lenin pierde pie. Lenin había insistido mucho en el Bolivuro, había escépticos en el Bolivuro, pero Lenin había insistido en continuar con la campaña de Polonia, lógicamente Trotsky también, y entonces le cargan las culpas a Stalin. En realidad, el camarada Stalin ha tenido la culpa porque se empeñó en defender el IBIF cuando no tenía que haberlo defendido y tal y cual. Y Stalin encaja la jugada con disciplina y rencor. Se la traga, se la come, pero lo cierto es que todo el mundo se da cuenta de lo que ha pasado, todo el mundo se da cuenta de que Lenin ha metido la pata. Lenin, esto pasa en agosto del 20, pocos meses después, en el año 21, empieza a tener problemas de salud muy serios, de hecho se empieza a sentir muy mal, los médicos no saben qué tiene, pasa el 1921 muy mal, después empieza a tener ataques y mueren en el año 24. Es decir, que realmente el año 20 es un año importante porque esa internacionalización de la revolución hacia Occidente, que es lo que se concebía, falla. Y Lenin se frustra y muere, dicho así. Mientras tanto, casi inmediatamente, tiene lugar el Congreso de Bakú. El Congreso de Bakú había tenido diversos aplazamientos, se había propuesto para el mes de agosto, pero justamente entonces estaba teniendo lugar la guerra en Polonia y finalmente esto queda a journé, a primeros de septiembre. Claro, la tentación de decir que el Congreso de Bakú es una especie de plan B, ha fracasado el intento de llevar la revolución hacia el oeste, vamos a intentar llevarla hacia Oriente, la tentación de explicarlo así es muy fuerte, pero no estaríamos faltando la verdad, porque el Congreso de Bakú se planifica al mismo tiempo que está teniendo lugar el resto de las conferencias del segundo Congreso de la Internacional. Entonces, bueno, en todo caso, más bien hubiera sido un Congreso subsidiario de la triunfal marcha del Ejército Rojo hacia Europa Central, no una alternativa. Claro, lo que pasa es que ahora cobra más importancia, ¿no? y va a tener más importancia a ojos de la historia porque de forma involuntaria marca un giro trascendental, ¿no? En las grandes expectativas bolcheviques, en septiembre, ya había pasado el momento de la Revolución Internacional marxista basada en la lucha de clases con epicentro en Europa industrializada y proletaria y se abre una nueva dinámica de la Revolución Internacional a partir de los pueblos sojuzgados por el imperialismo que además no tienen proletariado, en muchos casos no tienen conciencia de clase, pero es que incluso muchas veces estos pueblos sojuzgados ni siquiera tienen conciencia nacional. Entonces, la tarea es compleja, no hay experiencia y qué hacer con todos ellos y con estas aparentes y resolubles confusiones entre identidad e incluso religión en muchos de estos pueblos. Bueno, en segundo lugar hay una clave estratégica en la conferencia de Bakú. Aquí tenéis la lámina de los delegados que llegan a Bakú entre en blindado porque la situación todavía era delicada y a Bakú era todavía ir a un momento en punto caliente cosa que Lenin en su en su fuero interno parecía haber olvidado. Hay una anécdota personal de Lenin, sabéis que Lenin tenía una amiga que había sido amante Inés Armán y se vuelven a encontrar bueno, se vuelve a encontrar le escribe Inés desde Francia estaba mal de salud y entonces Lenin le dice vente a Rusia y te enviamos a un sitio a un balneario y te pasas unos días en el balneario y tal. Y Inés vuelve a Rusia y Lenin le envía un balneario en Cáucaso. Estando en el Cáucaso primero se declara la alerta de que hay guerrillas blancas por la zona tienen que evacuar el balneario y por encima después hay un epidemia de tifus resulta de lo cual Inés pilla el tifus y muere lo cual supone para Lenin un golpe personal muy duro que también tiene que ver con su decadencia al año siguiente en el año 21 pero la anécdota os indica hasta qué punto se consideraba que bueno lo del Cáucaso estaba ya hecho no estaba ni mucho menos consolidado y el hecho de que no sea Lenin el que se ocupa de la conferencia de Bakú sino que Sinoviev y son otros del partido también indica que en cierta manera la conferencia de Bakú señala digamos una nueva dinámica en la que Moscú no va a ser tan va a ser central pero Lenin Moscú y toda la dinámica que existía hasta ese momento va a cambiar de una manera clara bien Bakú tenía importancia en Rusia porque era el centro de la industria petroquímica rusa desde 1840 era un núcleo obrero relevante estaba en el Cáucaso vecino a Armenia Turquía y Persia y ya en 1905 la nutrida población trabajadora entre la cual por cierto había muchísimos iraníes no solamente había rusos aceríes sino que había de otras partes de la zona pues ya en 1905 la población trabajadora había protagonizado huelgas e incluso desde Bakú se habían exportado algunas ideas a la vecina Persia Bakú no era una ciudad perdida en cualquier sitio sino que era una ciudad muy relevante pero además de esto Bakú tenía una gran importancia dentro del Girigay el Girigay extremo en el que se había convertido el Cáucaso desde la revolución de febrero ahora no os voy a detallar todos los cambios políticos que se producen en el Cáucaso pero bueno inicialmente se crea un comisariado del Transcaucaso en septiembre del 17 a finales de noviembre las elecciones a la asamblea de toda Transcaucasia dan una mayoría a las mencheviques junto con el partido Acerí y Müsabat que es un partido nacionalista panturco y a los armenios de los Dashnax el Dashnax Sutujun por tanto es una situación política nacional bastante efervescente en la cual los mencheviques y no los bolcheviques tienen una gran importancia y por encima por si faltara algo la paz de Breslitovsk en marzo del 18 desencadena un nuevo terremoto en Transcaucasia porque recordad que la paz de Breslitovsk no solo afecta a los alemanes afecta a los austriacos y afecta a los turcos los turcos también tienen derecho a una parte del botín que está precisamente en Transcaucasia entonces entran tropas otomanas los alemanes envían tropas desde Crimea a Georgia y sucede una cosa tan interesante como que unidades alemanas y otomanas acaban a tiros por el control de las fronteras de Georgia que son aliados hasta ese momento llegan a combatirse entre sí también aparecen los ingleses bueno realmente la cosa se complica mucho los armenios crean una comuna en Bakú defienden la ciudad de los otomanos en fin todo es un verdadero guirigay bastante complicado bastante laberíntico y que desemboca en el hecho de que el 28 de abril de 1920 tropas del ejército rojo ocupan Azerbaiyán y posteriormente en noviembre tropas del ejército rojo ocuparán Armenia por otro lado los turcos también están entrando por el oeste y en febrero del 21 tropas del ejército rojo ocuparán Georgia y todo el Cáucaso pasará a estar en manos de la Federación Rusa la nueva Unión Soviética pero es importante tener en cuenta que el Congreso de Bakú en septiembre de 1920 tiene lugar cuando se está produciendo la ofensiva soviética para reintegrar el Cáucaso bajo su control como consecuencia en plena en plena resaca de lo que es el final de la Primera Guerra Mundial por tanto el valor estratégico de Bakú para el control del Cáucaso es más que evidente teniendo en cuenta además que ya se habían producido intentos de penetración británica desde Persia ya los ingleses habían estado en Bakú defendiendo la ciudad contra las tropas otomanas por tanto Bakú era importante para rechazar ulteriores injerencias de hecho tuvo mucha importancia para las relaciones anglosoviéticas el Congreso de Bakú les metió el suficiente miedo en el cuerpo a los británicos para que en el año 21 se firmara el primer tratado con la nueva Unión Soviética un tratado comercial en el año 21 que detrás de ese tratado comercial lo que había era un intento británico muy pagmático de intentar que los soviéticos llegaran a un acuerdo de bueno nosotros vamos a cederos vamos a venderos productos vamos a tener una relación vamos a ayudaros a levantar el Estado y el país y a cambio vosotros os vais a refrenar de hacer complots intervenciones intentar pasar estandir la revolución a Irán a Afganistán e incluso posteriormente el gran miedo británico a la India ¿no? pero les preocupa a los británicos más allá de las descripciones coloristas de Wells les preocupa e incluso intentan envían varios agentes de inteligencia a Bakú para ver que se está cociendo allí y un avión de la Royal Air Force incluso bombardea en una ocasión en el Caspio una nave en la que viajan varios delegados turcos y persas que van en dirección a Bakú y logran matar a varios matan a dos y hieren a unos cuantos es decir que el Congreso de Bakú les mete un cierto miedo en el cuerpo a los británicos y por tanto como consecuencia se puede decir que una de las consecuencias del Congreso de Bakú es una normalización de las relaciones entre Londres y Moscú bien vayamos ya hacia el Congreso directamente el Congreso iba liderado por Zinovie y era inicialmente fue un llamamiento limitado a las masas esclavizadas de Persia Armenia y Turquía no más fijaros que casualidad lógicamente esto tenía mucho que ver con la situación estratégica Persia Armenia y Turquía los tres países que están al lado de Bakú lo que más es que claro la situación era más complicada porque las tropas de Kemal Atatur que estaban luchando por allá el tratado de Sebres estaba se firma en agosto de 1920 y por tanto decir Bakú y decir Cáucaso es decir también Turquía y decir expectativas con respecto a Turquía porque Mustafa Kemal no era bolchevique pero se había comprometido a respetar la la fundación de un partido comunista en Turquía ya sabéis que les envían armas los soviéticos y con esas armas los turcos entre otras cosas aplastan Armenia había un juego bastante perverso pero de estos objetivos limitados se pasa con rapidez a un evento de más enjundia con bastante rapidez relacionado con estas expectativas de revolución internacional y se cursan 3.280 invitaciones de las cuales al final comparecen en Bakú 2.850 delegados de los cuales 235 turcos y persas hay algunos chinos hay algunos árabes hay 15 indios hay coreanos e incluso personajes bueno ya todos sabéis la famosa película de Reds Rojos el famoso periodista estadounidense John Reed el socialista británico Tom Welch el francés Alfred Rosmi que es uno de los fundadores del Cominter austriacos Belakum que venía de Hungría una vez fracasada la República Socialista húngara y luego personajes que daban mucho juego como Manavendranath Roy indio que no sólo sería el fundador del Partido Comunista de la India sino y esto sabrá Enrique más que yo del Partido Comunista de México Había esta situación en la que un grupo pequeño de personas manejaba a mí me llena de sorpresa en total son unos 60 bolcheviques de primera magnitud a tercera categoría los que manejan toda la revolución y los que manejan la construcción del Estado Soviético unos 60 y tantos no más y entre ellos están los primeros y el núcleo importante y después están los los segundones pero se cambian los papeles claro Stalin hace unas cosas y luego haces otras Zinoviev hace esto y hace lo otro se cambian con bastante frecuencia sus papeles entonces bueno está Zinoviev está Canrade Kenbacú al que en su calidad de miembro en su calidad de nacido en el Imperio Austro-Húngaro se le considera un hombre con experiencia en temas nacionales y además era muy ocurrente era el chistoso del grupo y Zinoviev que es uno de los ideólogos alternativos del régimen pero que bueno había estado enfrentado en muchas ocasiones con Lenin bueno el Congreso de Bakú es la mayor reunión jamás organizada por la Internacional Comunista dicho así es brutal decirlo pero es realmente la mayor reunión organizada por la Internacional Comunista aunque después no tuviera continuidad en todo caso en modo alguno cabe suponer que el Congreso fuera una farsa o un okermés se pusieron duró unas semanas y pusieron las bases de lo que sería la organización de Ajitprop en Asia Central se creó un Consejo de Acción y Propaganda un periódico todo tipo de panfletos se ofreció asistencia a movimientos revolucionarios e incluso se pensó en crear una universidad centrada en ciencias sociales y enfocada hacia Oriente por tanto el retrato de Wells sobre el Congreso de Bakú iba dirigido lógicamente al gran público más que al Foreign Office que se lo tomó bastante más en serio ahora bien lo que no tuvo continuidad en Bakú fue la imagen romántica de la revolución hacia Oriente sí que enraizó otra otra dinámica o sea en Bakú más bien más bien y ahora vamos a cambiar un poco de perspectiva ¿no? de la conferencia Bakú fue el puerto de llegada del primer intento por buscar lo leo una formulación teórica para resolver el problema que implicaba la expansión de la revolución Bakú significó o en Bakú fue por punto de llegada de cómo adaptar la formulación leninista sobre la autodeterminación de los pueblos del año 17 pensada para el ámbito europeo o al menos para los pueblos más al occidente del imperio ruso a otros países y regiones donde no existía como hemos dicho ni por el territorio industrial ni una estructura social asimilable a la del viejo continente ahora bien hay una cosa importante que normalmente no se trata y es una cuestión de óptica de óptica cronológica que no se trata cuando se habla del congreso de Bakú y es que cuando tiene lugar el congreso de Bakú ya han pasado cosas muy importantes relativas a los pueblos orientales en lo que sea la Unión Soviética ya han pasado cosas muy importantes en Asia Central ya han pasado cosas muy importantes en el Cáucaso y ya han pasado cosas sobre todo muy importantes con los musulmanes rusos del antiguo imperio ruso y ya han suspendido el nuevo régimen cuando llega a Bakú ya llega con la asignatura suspendida de cómo lograr alguna forma de formulación marxista o leninista islamista esta asignatura se suspende esta asignatura no se aprueba nunca y esta asignatura es una de las que le cuesta la carrera a la revolución al final de la Guerra Fría a los que le cuesta el que la Unión Soviética nunca entrará con buen pie en el mundo en el mundo musulmán en el mundo musulmán no árabe quizás mejor pero en el mundo musulmán árabe mal el único experimento que se intentó no diría con éxito pero al menos con cierta continuidad fue Yemen del Sur durante un tiempo el único experimento marxista-leninista si se puede decir así porque también hubo maoísmo en el mundo árabe-musulmán el problema ya arrancaba aquí hay unas fotografías del Congreso de Bakú que bueno muchas veces se le pintaba con tintas negras por el hecho de que el sistema que tenían de traducción simultánea uno hablaba y después había diversos traductores por la sala que en las lenguas respectivas iban haciendo la traducción al persa o al chino o lo que fuera de lo que estaba diciendo el delegado en su lengua nativa en el estrado sistema que todavía se utiliza en muchos países del este o se utilizaba hace poco yo fui a algún que otro congreso que iba así o sea hablabas y un tío a tu lado iba traduciendo hablabas y un tío a tu lado iba traduciendo o le pasabas el papel y tú ibas hablando y el otro iba traduciendo es decir que la traducción simultánea en la Europa del Este es relativamente reciente y depende del dinero y la tecnología bien el gran problema es que como sabéis esto es un conocido mapa de los pueblos de Asia Central ya cuando cuando tiene lugar la revolución rusa ya hay un problema de insurrección en Asia Central una insurrección que que comienza en el valle del Ferganá en el invierno de 1917 y que tiene que ver con la necesidad urgente que tenía el imperio ruso de más tropas para enviar al matadero del frente del frente occidental para ellos del frente ruso inicialmente los musulmanes no son ni musulmanes ni judíos son reclutados pero finalmente hay que echar mano de los musulmanes inicialmente no se piensa en utilizar tropas musulmanas para combatir contra alemanes y austrohúngaros pero al menos movilizarlos con batallones de trabajo y en unidades de mantenimiento artillería y cosas por el estilo pero aún así este intento resulta fatal y lo que se produce es un levantamiento bastante importante que cuesta miles de vidas hay una represión feroz parte de la población kazaja escapa a los países a China donde puede y entonces cuando llega la revolución los musulmanes del imperio le dan la bienvenida inicialmente sobre todo para lo que son los tártaros del Volga el hecho de que Kerensky que Kerensky acabe tomando el mando de la situación para ellos es prometedor porque Kerensky era casi siberiano era de Irhus y tal y pues consideraba que tenía un conocimiento de lo que eran los tártaros del Volga y de toda aquella zona después esto rápidamente estas esperanzas rápidamente decaen pero en todo caso la revolución da la dinámica para que los musulmanes empiecen a organizar su propio movimiento entonces el 1 de mayo del 17 tiene lugar en Moscú el primer congreso musulmán que reúne a todo tipo de partidos musulmanes que van desde la ultraderecha clerical y conservadora a la extrema izquierda socialista los únicos que rechazan ir son los musulmanes de la tendencia bolchevique y son 900 delegados no es una cosa de andar por casa son 900 delegados que intentan buscar una hay una serie de problemáticas una de ellas es la de buscar una salida que concilie islam y socialismo y el modelo que les va mejor es el de los de los socialistas revolucionarios tienen ahí un trasfondo populista que les viene mejor a los musulmanes que no que no el modelo bolchevique y su internacionalismo sobre todo para la la inteligencia progresista tártara los tártaros son los que mandan aquí son los que tienen más intelectuales son los más cosmopolitas son los que tienen peso todavía hoy en día en Rusia los tártaros tienen son vistos como algo como algo especial dentro de la comunidad de los pueblos rusos después bueno en este en este grupo hay uno de los grandes pensadores el ingeniero tártaro Mulanur Bajitov y su núcleo son los comités socialistas musulmanes estos van a trabajar en temas tan interesantes pues como las jornadas de trabajo la evolución de la propiedad privada de la tierra la expulsión de la iglesia ortodoxa de las zonas musulmanas y la emancipación de la mujer musulmana también en el congreso musulman este de Moscú hace su aparición un rasgo que va a ser la gran manzana de la discordia que es la cuestión del panturquismo claro aquí en la asia central ex soviética ¿no? en la asia central rusa los grandes grupos son los trasófonos y los turcófonos pero no es una división tan directa como tan tajante como se puede imaginar ¿no? es decir cuando trabajábamos con Pablo Martín y Juan Sánchez Monro en el libro tuvimos una intentamos aclarar ahora hablaremos del tema en que en que en que en que se publicaba la la prensa de Ismail B.I. Gaspirali Gaspirali era un intelectual lo intento pronunciar en turco porque la sabéis que tienen esa I que carece de punto ¿no? y que es una especie de E Gaspirali era un intelectual tártaro de Crimea que se hace muy famoso entre los musulmanes de Rusia porque crea un nuevo método el usule yadid un nuevo método para el aprendizaje del árabe un nuevo método que es mejor incluso que los métodos occidentales y por supuesto que es muchísimo mejor que el método tradicional de repetir el corán y aprendes sobre memoria el nuevo método el usule yadid simplifica el conocimiento del árabe para los musulmanes de Rusia y se hace tan famoso que los seguidores de Gaspirali van a ser conocidos como los yadidi por el nombre por el usule yadid los yadidi son en torno al nuevo método también está encima de la mesa el tema de las cuotas de alfabetización y a partir de ahí Gaspirali predica la modernización o sea curiosamente a pesar de que el sistema es para aprender el árabe para entender el corán Gaspirali es europeísta él habla de la necesidad de la modernización cultural de los musulmanes la europeización de los musulmanes rusos la introducción de planes de estudio en lenguas europeas que incluyan asignaturas occidentales dentro de su actividad está también la creación de un idioma panturquista y bueno dentro de la de la de la de la actividad de Gaspirali está la la creación y distribución de un periódico que es Tarjuman que significa el intérprete lo que pasa es que no sabemos bien en qué significa el intérprete si significa en persa o significa en ruso perdón en turcomano pablo que habla a farsi dice que Tarjuman se hizo en persa como se va a hacer en persa si porque en el turquestán ruso lo que se habla se hablaba se habla del chakatay y el chakatay es una mezcla turco-persa en el que predomina el persa y entonces lo que hace Gaspirali es publicar el periódico en chakatay pero no lo hemos podido verificar tenemos que hacernos con algún ejemplar hay algunas portadas en internet pero no tenemos todavía un ejemplar de Tarjuman en todo caso la anécdota es buena porque primero se indica hasta qué punto la conciencia de nacionalidad musulmana el hecho de diferencia al musulmán dependía mucho del panturquismo o un panturquismo paniranismo y como por otra parte tenía mucho que ver también con 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 Gaspirali y como en el fondo había una confusión de base muy interesante entonces después del congreso de Moscú hay otro congreso en Kazan en julio el primero es en mayo el segundo ya es en julio inmediatamente y este segundo congreso en julio se hace en Kazan y está dominado ya por los tártaros del Volga y los tártaros del Volga empiezan a poner en marcha a gran velocidad lo que hoy denominaríamos aquí estructuras de estado un aparato de estado propio claramente se intenta crear un estado musulmán propio dentro de la República Federativa Rusa se crea un consejo militar musulmán que empieza a reclutar soldados para unas fuerzas armadas propias se crea el Milidare que es la dirección nacional de los musulmanes en la ciudad basquiria de Ufa se crea una asamblea nacional musulmana que ya se reúne el 20 de noviembre y a gran velocidad se empieza a crear un estado musulmán musulmán tártaro dentro de Rusia curiosamente pocos meses después en enero de 1918 ya con los bolcheviques instalados en el poder un decreto del Sotnarcon del gobierno bolchevique crea un comisariado central de asuntos musulmanes cuyos tres primeros dirigentes fueron representantes que es las minorías nacional musulmanas empieza a crear estructuras alternativas y paralelamente ya en febrero empieza a dar tremendos palos al intento de crear el estado musulmán en en el Volga el 5 de febrero de 1918 unidades militares del soviet de Tashkent se presentan en la ciudad de Kokan sede del consejo del pueblo musulmán y toman la ciudad al asalto la incendian etcétera etcétera y otras localidades musulmanas las tepas kazajas van siendo tomadas entre enero y marzo la última es Vierni que es la actual Almaty en enero también un destacamento de marinos bolcheviques las fuerzas de choque de la revolución de la base de Sebastopol dispersa el Curultai el consejo el consejo político militar tártaro de Crimea por tanto malo militar sin contemplaciones se destruye uno detrás de otro los intentos de crear estas estructuras musulmanas cuestión que está ligada lógicamente muy relacionada con la disolución todo el problema del problemón de la asamblea nacional os acordáis el intento de crear una constitución que los bolcheviques sacan de en medio rápidamente para instalar el Estado la dictadura del proletariado entonces sacan de en medio anulan la asamblea anulan el intento de crear una constitución que viene de antes los gobiernos provisionales de la revolución de febrero y lo cual también significa la eliminación de los mencheviques y la evolución de los seseristas de los social revolucionarios entonces la idea es destruir no solamente cuerpos extraños como esto de los musulmanes sino cuerpos extraños que pueden dar lugar a apoyos para los enemigos para los para los otros para los mencheviques y los social revolucionarios rusos después juega un papel importante la antipatía entre rusos y musulmanes los rusos en muchos casos como colonizadores que venga a aparecer un estado musulmán esto no puede ser entonces el soviético con tropas rusas de Tashkén van allí a destruir aquello después juega también un gran papel Breslitovsk estamos justamente en las negociaciones de Breslitovsk cuando los soviéticos están destruyendo las estructuras de estado entonces se trata de atajar la posibilidad de que los otomanos desde desde el Cáucaso pasen a Asia Central cosa que por cierto tenían intención de hacer es decir en los momentos finales de la Primera Guerra Mundial el proyecto imperial otomano se está convirtiendo en el proyecto imperial panturco imaginado por por este sociólogo que es Siyagokad por cierto kurdo que que es uno de los grandes proveedores de ideología para lo que sea después la Turquía de Kemal Ataturk y la idea de Siyagokalp es que bueno hemos pasado una fase que ha sido la fase bizantina la fase del Imperio Otomano él establece una diferencia entre cultura y civilización y concluye que la nación turca posee su propia y vital cultura que la historia había sumergido en una civilización medieval que era el Imperio Otomano entonces ahora podemos salir de eso y crear un Imperio Turco que ya no estará dirigido hacia el mundo árabe eso ya lo han conquistado los ingleses lo han conquistado Allenby lo han conquistado Lorenz de Arabia y los y y demás y los árabes en rebelión pero tenemos la posibilidad ahora que se hundió la Unión Soviética de pegar un salto hacia Asia Central montar incluso alguna forma de resistencia allí y crear un nuevo Estado entonces esto se ve desde Moscú y la destrucción del intento del Estado de los Tartaros del Volga tiene que ver con eso hay que destruir el posible caballo de Troya que pueda llevar hasta aquí a los turcos ahora bien el régimen bolchevique no va a renunciar a darle la vuelta al nacionalismo musulmán darle la vuelta como un guante zagotizarlo políticamente desactivarlo descontaminarlo de panturquismo y aprovecharlo a su favor entonces entre otras cosas es necesario reclutar musulmanes para la causa de la revolución y ya conforme se acerca la guerra civil tener tropas musulmanas para participar en la guerra civil entonces se crean estructuras bolcheví comunistas nacionales musulmanas al mismo tiempo que se están destruyendo las anteriores se crea un partido comunista musulmán autónomo que deberá estar autónomo con respecto al partido comunista ruso bolchevique esto surge de la conferencia de los trabajadores musulmanes de Rusia celebrado en Moscú en marzo de 1918 se crea un ejército rojo socialista musulmán se da luz verde para la creación de unidades de combate que pronto tendrá unos 50.000 combatientes y que se piensa utilizar en la expansión de la revolución rusa de la revolución internacional hacia oriente se empieza a pensar en una república tartarovachkir que se extenderá por un enorme territorio tendrá 6 millones de habitantes y se empieza a llevar a cabo a gran velocidad como se hacía todo en aquellos momentos para generar la sustitución erradicar la acción musulmán y llenar ese hueco con comunismo musulmán controlado en medio de esto estalla la guerra civil y la guerra civil destirota como dice un catalán descoloca toda esta historia porque parte de los nacionalistas musulmanes que habían escapado vuelven luchan con los blancos a la vez que luchan con los blancos intentan crear recrear el estado nacional musulmán que no funciona porque los blancos tampoco les interesa eso entonces por otra parte también están metidos en ese tremendo lío que es la guerra la guerra civil rusa que decimos en Asia Central es una cosa es de una complejidad descomunal es un verdadero laberinto y entonces pues los musulmanes acaban luchando algunos contra con los bolcheviques otros contra los bolcheviques unos con los blancos contra las insurrecciones campesinas que van teniendo lugar etcétera etcétera bueno todo es muy complicado y hay que esperar al final de la derrota blanca para que muchos de estos musulmanes se pasen a los bolcheviques en 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 masa y eh se intente crear el el proyecto de la de la república de la república musulmana después de la guerra civil ahora en ese proyecto va a tener un papel importante mirsa sultán galiev que también va a tener un papel importante en bakú mulanur bajitov había muerto en la guerra civil y sultán galiev va a acabar siendo el brazo derecho de stalin en el en el comisariado del pueblo para asuntos nacionales lo que pasa es que cuando se dan cuenta lo que va a intentar hacer sultán galiev es con todas las banderas rojas que queráis y con todas las marcas bolcheviques y comunistas que queráis volver a recrear el estado que se había planteado en el congreso de moscú claro rápidamente él empieza a hablar de una república turenia una república de turán que debía integrar las repúblicas musulmanas y sobre todo empieza a hablar de algo que había estado hablando Enrique empieza a plantear la idea de que en realidad nosotros no podemos seguir el mismo camino que sigue la revolución porque los pueblos que no tenemos proletariado los pueblos que no tenemos la misma estructura social y cultural que los europeos no iremos a ningún lado él decía explícitamente en algunos escritos decía si algún día triunfa la revolución en Gran Bretaña Gran Bretaña continuará con su imperio y si algún día triunfa la revolución en Francia la Francia proletaria continuará teniendo su imperio este era su convencimiento entonces nosotros tenemos que tirar por otro lado y de ahí el proyecto de una internacional colonial no sé hasta qué punto esto ya no lo he tocado confluye con la liga contra el imperialismo que se monta en Bruselas en el año 27 pero por ahí van los tiros la vieja idea de que hay naciones proletarias y que hay naciones burguesas de alguna manera lógicamente como os podéis imaginar esto con estas ideas Sultan Galiev no dura mucho ya es detenido en el año 23 después lo vuelven a soltar las acusaciones de panturquismo son clarísimas cabe recordar de todas maneras que entre las escasas de bibliografía que hay sobre el Congreso del Pueblo de Moscú de Bakú hay un libro en turco en las pocas bibliografías que hay un libro en turco en turquía se le sigue dando importancia y como sabéis pues Sultan Galiev acaba siendo fusilado en 1940 por tanto cuando llega Bakú ya había fracasado todo el intento de crear alguna dinámica revolucionaria que agrupara de una manera ideológicamente solvente a los musulmanes a los musulmanes en abstracto porque no se concebía hablar de los musulmanes del Volga etcétera ya terminando que se ha hecho muy tarde no deja de ser paradójico que después cuando se crean las repúblicas a esa central cuando se crea Kazajstán Uzbekistán cuando Stalin forja esto se aplican las ideas de Sultan Galiev y en cierta manera ideas que también había avanzado Lenin en el sentido de que bueno al ser países compuestos por pueblos nómadas ya ni siquiera que son agricultores sino que hay pueblos nómadas como les metes a estos en la cabeza que son proletarios es más la traducción de proletarios del mundo uníos en no sé qué dialecto de Kazajstán era vagabundos del mundo uníos era una cosa que entonces al final la vieja idea de que lo que hay que hacer es apoyar crear primero un estado a partir de la idea nacional y una vez que tengas el estado a partir de la idea nacional con su estado y con su funcionariado que hace el papel de clase media que además de ahí saldrá una industrialización y unos trabajadores entonces a partir de ahí crearemos la revolución pero primero hay que seguir las pautas que conocemos de evolución de la revolución para llegar al comunismo y después posteriormente en los años en la guerra fría Rotisla Shulianovsky subdirector del departamento de relaciones internacionales del comité central del PECUS trabaja en la teoría de los países orientados hacia el socialismo que se intenta aplicar en un oriente medio etcétera etcétera idea que después manejará Primakov por ejemplo y entonces es la misma idea es dos etapas en el desarrollo de los países orientados al socialismo la primera etapa es la nacional democrática y la segunda popular democrática o sea que al final de alguna forma se acaba aplicando lo poco que se sabe y lo que venía a decir el amigo Sultan Galead bueno aquí tenéis una revista panturquista de 1940 con la gran con el gran país panturco y lo que sería hoy en día las naciones del panturquismo vistas por el nacionalismo turco actualmente bueno conclusión de conclusiones a la tercera internacional le faltó una doctrina de choque que resultará atractiva para los millones de musulmanes que poblaban las colonias de los imperios capitalistas y no lo logran elaborar en el laboratorio que tenían a mano que era Rusia lo cual ojo no significa que hubiera fracasado el proyecto de expandir la revolución por oriente y acordaros de la importancia que va a tener la unión soviética y Stalin en China equivocado porque van a estar apoyando a Chiang Kai-shek pero va a tener presencia ya desde 1920 allí el congreso de los pueblos de Oriente de Bakú tuvo más importancia como broche que como trampolín y en tal sentido como había ocurrido con Varsovia hacia el oeste frena las ilusiones de una impetuosa oleada revolucionaria de estilo decimonónico algo así como la primavera de los pueblos del 48-49 que se intenta hacer llegar hasta el siglo XX que ya no funciona y entonces en Bakú lo que se produce es una transformación de los proyectos muy idealistas que llevaban la impronta de Lenin a los esquemas en clave estatalizante que va a desarrollar Stalin y que no rompían con la idea original de extender la revolución aunque ahora van a adaptarla a las características de los pueblos y naciones utilizando el terreno de la Unión Soviética como laboratorio y muchísimas gracias por vuestra participación bueno tras un break caótico que refleja mis totes de mando en plaza vamos a escuchar a Joan Esculias que lleva varios años trabajando de manera bastante sistemática sobre el periodo sobre todo el periodo de los años 10 y ha sido yo creo la persona que primero se ha puesto a leer de manera me repito sistemáticamente la prensa René Chemin y otros órganos de la prensa separatista para utilizar la jerga de la época de Barcelona y de ello han salido diversos libros el más original en ese sentido el de el teatro popular y la relación con el mundo nacionalista radical y el mundo de los casals ateneos centros etcétera que que nutre el ámbito político catalán en esa época ha hecho otras cosas una muy original aportación a la biografía de Tarradellas una biografía del doctor Soleil Plá que no he sabido recordar antes en mi propia intervención y digamos con un enfoque que tiene yo creo que dos vertientes uno muy saludable biográfico que es algo imprescindible y otro de insistir en una fase sobre todo la de los años 10 hasta los 20 juntos hemos hecho un libro sobre los años 20 sobre que es necesario para entender realmente la evolución de la política catalana y del nacionalismo catalán hoy nos presentará un trabajo que hizo a raíz de una red europea de estudiosos del nacionalismo basada en en Flandes basada en en Beres que tuvo participación él en esta red durante varios años y entonces con un estudioso y si recuerdo bien archivero más que no profesor pero no es el recomanador d'aquest vale 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 sí pues es decir no es con un con un estudioso directamente pues ha hecho un tema que puede parecer muy exótico pero en realidad tiene un papel central de hecho tan central que Josep Pic puso uno de los protagonistas que estoy seguro que estará en el powerpoint aquí en la en la portada del 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 de la hoja del encuentro porque la conexión que establece en buena medida algo que establecen los servicios de información franceses pasa por extrañamente coaligar intereses lituanos con intereses catalanes y entonces pues a partir de esto Joan hizo algo muy sensato que es trabajar con un lituano parte de otro tema que no se mencionó esta mañana pero por parte de Arnau pero que es un tema que tiene mucho que ver y que se refleja mucho los trabajos es la necesidad del trabajo en equipo no del historiador artesano genial brillante aislado sino el grupo de estudiosos que pueden hacer trabajo en conjunto y llegar donde ningún individuo puede llegar solo pues algo en lo cual pues el profesor Vega ha insistido mucho desde hace muchos años y esto es algo pues que Joan Esculias está haciendo bueno yo me estoy enrollando como una persiana por lo tanto me callo y le doy la palabra a Joan Esculias para que explique colaboración catalano-lituana durante la primera guerra mundial vale pues muchas gracias como decía Enric la idea del artículo del paper surgió después de leer la prensa catalanista de la época sobre todo del periodo de la primera guerra mundial al ver los referentes que iban apareciendo referidos a Lituania y entonces como habíamos hablado muchas veces pues era necesario hablar con con algún encontrar algún académico que que tuviese acceso a las fuentes y leiese lituano para para que el artículo quedase quedase compensado o para obtener el máximo de información posible y esta persona pues es Vitautas Petronis que colaboró con ganas en este artículo bueno la colaboración catalano-lituana durante la primera guerra guerra mundial comienza o debemos remontarnos por supuesto la aparición de los ambos nacionalismos el nacionalismo lituano apareció más o menos a finales del siglo XIX y se conformó a partir de así para simplificar de un ideario antirruso y también antipolaco los rusos pensaban que al dar acceso a la universidad al hacer campañas antipolacas en en Lituania iban a conseguir que que los lituanos se sumasen al carro de la de la rusificación pero la rusificación no tuvo no tuvo su su éxito o el éxito esperado en en Lituania y lo que hicieron fue pues promover contrariamente a lo que deseaban una inteligencia propia y un sentir nacional lituano las propuestas desde desde comienzos de del nacionalismo político lituano fueron básicamente propuestas a autonomistas y en algunos casos federalistas pero siempre pensando en continuar dentro del imperio ruso acaso en 1903 hubo un partido que propuso brevemente la independencia de Lituania pero eso fue una anécdota y precisamente después de la revolución rusa de 1905 la rusificación que había que había habido antes paró brevemente y los lituanos aprovecharon este momento para reunirse dos mil más de dos mil personas en lo que se llamó la gran asamblea de de Vilnius en 1905 a finales de ese año por supuesto lo que pesó también en el nacionalismo lituano era la prohibición de la iglesia católica de enseñar el lituano y ellos en la en esta gran asamblea no se debatió temas sociales sino temas nacionales se permitía una a raíz de la revolución rusa se permitió una cierta capacidad de reunión como como diríamos ahora e incluso el primer punto de de la asamblea de Vilnius era pues que el gran demonio para para Lituania era el el zarismo el zarismo el zar bueno a partir de de esta de esta asamblea donde había gente muy muy dispar y muy diversa y de donde surgió la petición de una autonomía también dentro del imperio ruso o sea no iba en un sentido independentista en ningún caso apareció este hombre que es Josas Gabris nosotros tenemos la tendencia de pronunciar Gabris pero según mi colega lituano es Gabris era un estudiante de derecho que a raíz de unos altercados en Lituania tuvo que tuvo que huir del país y se estableció en París entonces allí siguió sus estudios hizo contactos con historiadores con gente de la inteligencia local y vio que desde París podía irradiar su pensamiento sobre Lituania a través de panfletos de conferencias etcétera organizó él solo la oficina de información de Lituania él mismo era la oficina de información de Lituania en esto no difería mucho de lo que pasaba en Cataluña o en otros sitios donde una persona o dos con un sello tenían un nombre pero no eran nada más que el sello y aunque no me extendré en el punto porque lo explicará Arnau creo a partir de 1911 y patrocinado por algunos de estos historiadores intelectuales franceses lo que se llamaría o en uno de sus nombres la unión de las nacionalidades bueno desde Francia estaban algo interesados en patrocinar esta organización para poder influir de alguna manera en estos pequeños nacionalismos sin Estado sobre todo del Este de Europa y en este sentido no producía una no chocaba con la concepción de la Francia de la Francia republicana bueno no me extiendo en la formación de la Unión simplemente que contaba con dos secretarios generales uno era Gabrís y otro era un periodista que se llamaba Jean Pellissier que se conocieron en un congreso en Londres y decidieron pues fundar esta Unión mientras tanto en Cataluña lo que sucedía era que en el periodo de 1911 al 14 se estaba intentando conseguir o mancomunar las provincias conseguir la mancomunidad de Cataluña lo que sería un gobierno un autogobierno imperfecto que se estrenaría en abril del 14 y por supuesto el planteamiento autonómico en la Europa del momento pues era atrayente para los demás nacionalismos sin Estado o nacionalistas que pudiesen prever o querer tener algo de autonomía dentro de sus propios territorios era en este sentido un modelo que podía resultar válido para ellos este era de entrada el interés que Gabrís tenía en lo que los catalanes básicamente los regionalistas estaban haciendo en ese momento la Liga básicamente los impulsores de esta mancomunidad trataron de o sea vieron en el proyecto de Gabrís una oportunidad para darse a conocer también y un personaje que pululaba aparte de ser arquitecto pululaba por estos mundos publicitando Cataluña y publicitándose él tanto en España como en el exterior pues era Josep Puches Cadafalc y fue él quien estableció contacto con Gabrís y los catalanes en este sentido fueron los primeros o de los primeros en participar en esta unión promovida por el Lituano ¿Por qué? ¿Por qué participaron en la unión? Bueno por una razón muy simple como vemos en el llamado proceso separatista o soberanista actual lo que se busca es un reconocimiento exterior porque sin este reconocimiento no eres nada lo que encontraban los catalanes catalanistas en esta unión era un reconocimiento por parte de otros nacionalistas y esta era la razón última para participar en este en este proyecto para dar a conocer su su problemática y sobre todo para que a través de este ente pues los otros pudiesen decir bueno aquí están los nacionalistas catalanes Cataluña existe Cataluña tiene un proyecto autonómico o algo más y este era el sentido de participar la unión aparte era como un lugar de fogueo para para muchos jóvenes también y para muchos nacionalistas pues que tenían un acceso a una cierta tribuna tribuna internacional a través de las conferencias y congresos que organizaban Gabrís y Pelissier el objetivo para la Liga a través de este complejo internacional era presionar a los partidos dinásticos al rey para consolidar para obtener y consolidar la mancomunidad o sea diciendo bueno como existo me están reconociendo internacionalmente tienes que acceder a a mis demandas políticas porque de lo contrario la cosa puede ir a más e incluso a peor y puede y puedo llegar a a ser un un estado un estado independiente ¿no? Este es el el planteamiento que tenían los nacionalistas en la unión participaron no sólo gente de la Liga regionalista como Cambó por ejemplo también estaba la periodista y activista Carmacar sino también había gente de izquierdas como Antonio Rubírez Virgili que trabajaría también en la mancomunidad estaba Pedro Curuminas y curiosamente en el campo lituano básicamente estaba Gabrís no había nadie más de Lituania formando parte de esta unión tenían unas revistas editaban unas revistas donde exponían sus estudios de caso sus planteamientos explicaban los nacionalismos de aquí y de allá para que todos conocieran las problemáticas comunes de unos y otros bueno a todo esto comenzó la guerra la primera guerra mundial en agosto del del 14 y Gabrís por supuesto seguía interesado en sus proyectos políticos y en París se movían muchas cosas era por así decirlo la capital del mundo y uno de estos elementos catalanes catalanistas cercano a Lliga que se movía era el escritor periodista publicista y sobre todo bohemio Alphonse Maseras al comenzar la guerra el colega de Gabrís Belisier tuvo que enrolarse en el ejército y por tanto la unión quedó dirigida básicamente por Gabrís y se buscó una colaboradora que era Ivonne Pobló era una señora de la que no tenemos casi apenas información sabemos que más o menos había estado relacionada con Gabrís a partir de 1911 ella trabajaba como traductora de lo que era Lituania que era o comenzó a ser la organización el World Relief la organización para la ayuda de los damnificados en Lituania y esta colaboradora que trabajaba para esta esta organización en la que también estaba Gabrís involucrado acabó siendo como la secretaria de la unión de las nacionalidades se decía también que ellos dos tenían una relación sentimental y parece que Maseras también tuvo una relación sentimental con esta chica con esta mujer lo que no sabemos es si la tuvieron al mismo tiempo o en tiempos paralelos o uno primero y el otro después el caso es que esta conexión es importante como veremos por el papel que tuvo Pobro en toda esta cooperación catalano-lituana debido a la neutralidad de España durante la primera guerra mundial que tenía sus ventajas por las en parte por las campañas también que 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 impulsó pues a el rey por la capacidad de hacer colectas o entre la sociedad ¿no? de conseguir dinero para para ayudar a a campañas exteriores a los soldados a los heridos etcétera le interesó mucho a a Gabrís a jugar la carta la carta catalana para conseguir un apoyo más a su causa y para conseguir fondos para los danificados en Lituania en este en este juego Pobro fue fue muy muy importante porque la mandó a Barcelona y en Barcelona apenas la conocían a Pobro por algunos artículos que había escrito unos pocos artículos que había escrito en la prensa catalanista sobre los Balcanes tres o cuatro artículos pero sin duda el hecho de ser una una mujer de hablar parece que comunicaba bien hizo tres o cuatro conferencias en el Ateneo Barcelonés y expuso la cuestión de Lituania pues ante la inteligencia catalanista por supuesto Gabrís y Pobro eran muy muy listos y lo que querían era despertar los resortes en la audiencia tenían discursos preparados para las distintas audiencias que podían tener ante sí y cuando llegó Pobro a Barcelona en la primavera de 1916 una de las cosas que explicó fue la unión de antaño lituana y polaca que remontaba a la batalla de Grunwald la mancomunidad que siguió entre estas dos naciones lo que enseguida por supuesto hizo recordar a la audiencia los tiempos felices de la corona de Cataluña y Aragón la Federación Catalana Aragonesa o Federación Aragonesa solo para algunos lo malos que habían sido Castilla y León y compañía con todos ellos entonces estos mitos resonaron y Rubídeo y Virgili que estaba que estaba entre los asistentes dijo vaya esta señora está explicando exactamente lo que yo escribí hace unos cuantos años apenas unos años en uno de mis artículos en el Poble Catalá que se llevan a convertirlo en la historia de los nacionalismos o los movimientos nacionalistas que publicó en tres fases explicando diferentes casos particulares de nacionalismos en Europa que sigue siendo para un sector un referente incluso hoy en día ¿no? Obviamente lo que sabía Rubídeo y Virgili de Lituania era lo que había leído en un panfleto de Gabrís Gabrís había repartido panfletos sobre Lituania en conferencias en Londres en 1911 y este material llegó a manos de Rubira entonces obviamente lo que le explicaba Pobro sobre Lituania era lo mismo que él sabía porque la fuente era exactamente la misma Pobro continuó dejó Barcelona y continuó por así decirlo su vuelta a España visitando Madrid intentándose ver también con el rey cosa que no consiguió también fue al país vasco y allí se montó también un comité vasco lituano del que no he estudiado no tengo referencias pero se montó el comité también también tenía sus resortes para movilizar a los nacionalistas locales en esta aventura por supuesto su interés básico era conseguir dinero y después del paso de Ivonne por Barcelona lo que sí que se montó fue el comité catalano-lituano montado a partir de intelectuales vinculados a la Liga Regionalista y algunos otros como Rovira el mítico doctor Suley Plá que estaba en todos los fregados de la época era en ese momento el presidente de facto del comité de Germano comité de hermandad con los voluntarios catalanes la gente los catalanes que estaban luchando en la legión extranjera y también intelectuales de la Universidad de Barcelona participaron en este comité por supuesto lo que hicieron estas figuras fue movilizar a sus familiares a sus allegados para contribuir con dinero para obtener fondos para la campaña que les había presentado Ivonne y a su vez este comité no hacía nada más que simular lo mismo que simulaba el comité de Germano con los voluntarios catalanes que era una unión sagrada del catalanismo frente a la opción de guerra como no se había dado esa unión sagrada al estilo francés de los partidos o de los intelectuales para decidir una posición común y establecer una posición que pudiese llamarse de Cataluña lo que hacían estos comités era simular esta unión así cada uno viniendo de diferentes proyectos aportaba la contribución de la izquierda catalanista del separatismo del regionalismo en lo que parecía un proyecto común catalán en esta fase la unión de las nacionalidades estaba con un lema que les gustaba mucho que era uno para todos y todos para uno como los mosqueteros y en junio precisamente Gabrís organizó el tercer congreso de nacionalidades de esta entidad de esta organización que tuvo lugar los días 27 y 29 de junio de 1916 en paralelo obviamente estaba esta organización que os he dicho Lituania recabando apoyos y dinero para los damnificados durante el congreso en lo que era una muy buena estrategia común entre Ivonne y Gabrís para hablar claros les hacía mucho la pelota a los delegados catalanes en el tercer congreso en ese congreso uno de los delegados era obviamente Maseras se brindó por los catalanes se tuvo mucha deferencia por ellos porque estaban pues consiguiendo bastante dinero para su causa bien desde finales de agosto de 1916 hasta mediados de 1917 se llevó a cabo la campaña a favor de Lituania y mientras tanto Gabrís estaba jugando a un doble juego que era por una parte buscar el apoyo de los aliados para la causa lituana y por otro lado jugar la carta alemana para tratar de conseguir algo también para Lituania se da la ironía la paradoja que por ejemplo el tercer congreso de la unión de las nacionalidades que parecía jugar favorablemente en el contexto de la primera guerra mundial a favor de lo que era la Intente estuvo en buena parte financiado por los alemanes bueno hasta agosto de 1917 los catalanes obtuvieron o consiguieron unos 2.000 lo que hoy serían unos 2.000 euros para de medio año para la causa para la causa de Lituania e incluso en mayo de el 20 de mayo de 1917 se declaró día de Lituania a nivel internacional a través de del Papa a través de hablar con Wilson porque la diáspora lituana en Estados Unidos era potente y le presionaron para conseguirlo y a través de ese día hicieron nuevas colectas de dinero en este caso a través de las iglesias para conseguir más apoyo también a través de la España neutral pasaron publicidad propaganda para distribuir donde fuera a través del puerto de del puerto de Cádiz porque querían llegar a los países de América Latina donde poder continuar esta campaña también los delegados para así decirlo vinculados a la iglesia católica trataron de verse con el rey español pero no lo consiguieron tampoco les Alfonso XIII tampoco les recibió y al final de la primera guerra mundial la situación para unos y otros fue bastante distinta los lituanos habían comenzado pidiendo un cierto nivel de autonomía dentro del imperio ruso y acabaron reuniéndose en asamblea y proclamando su independencia que fue reconocida por Alemania ya en un momento en que la guerra estaba perdida Gabrís desde desde el exilio suizo como no acababa de salirse con la suya trató algunos movimientos con los alemanes para llevar a cabo en Lituania sus proyectos políticos y lo que pasó fue de nuevo lo que pasa a menudo en el exilio que es la dialéctica entre los exiliados y la gente que está en el propio país es siempre muy difícil para los exiliados hayan pasado más años o menos acabar imponiendo su voluntad en el interior y lo que le pasó a Gabrís fue que el contacto que tuvo con los alemanes le perjudicó y como se dice hoy en día fue tirado a la papelera de la historia y desde ese momento acabó en Suiza sin más Lituania como veis en los mapas consiguió no sin dificultades que vendrían después pero un reconocimiento como un estado y mientras tanto en Cataluña todo siguió más o menos como estaba en cuanto a autonomía el fin de la primera guerra mundial llevó a la Liga para no ser desbordada por las izquierdas a proponer un estatuto catalán que no se consiguió entre el bueno en invierno de 18 y 19 falló Rubén y Vesili seguía pensando en lo guapa que era Ivonne y en lo que tanto que él sabía sobre Lituania radicalizó si cabe un poco más sus posiciones políticas un personaje díscolo que se radicalizó todavía todavía más que fue Francesc Masia y en este caso el referente de Masia ya no eran las cooperaciones con Lituania o con otros países sino que era el 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 lanzamiento de de Pascua de 1916 en Irlanda lo que le llevaría de alguna manera a fundar el Estado catalán como movimiento o plataforma paramilitar política y paramilitar este fue los frutos un poco de no conseguir nada a través de los contactos internacionales y para acabar unas conclusiones muy breves por supuesto de la cooperación quien obtuvo mayor beneficio fueron los nacionalistas lituanos bueno en este caso Gabrís y la gente y la población en tanto que les llegó el dinero que recabaron de aquí y también de otras campañas Gabrís fue obviamente más pragmático siempre que los regionalistas catalanes que querían esta unión con la unión de nacionalidades para hacer esta cierta presión en el régimen de la restauración pero tenían un planteamiento mucho más naif en el sentido que realmente quizá quizá se creían un poco más la historia esta de la cooperación entre nacionalismos que no Gabrís que tenía clarísimo lo que quería aunque después de la primera guerra mundial no fue él quien impuso las directrices a la nueva a la nueva Lituania después de una campaña que hubo para los huérfanos de Serbia durante la primera guerra mundial en Cataluña que era un país también bueno un país que atraía mucho a los nacionalistas catalanes por ser pequeño por estar debajo del yugo del imperio austrohúngaro etc la campaña de Lituania fue la que la que obtuvo más más apoyo por parte de de esta inteligencia y por parte de una parte de la sociedad con el fin de la primera guerra mundial se acabó también la unión de nacionalidades la colaboración entre nacionalistas que ya habían conseguido de alguna manera o estaban en la senda de conseguir de un país un estado con unos nacionalistas que simplemente se mantenían en la autonomía no era muy muy atrayente por tanto la cooperación catalano-lituana llegó llegó a su fin simplemente años después la prensa de la Liga Regionalista diría que que los reports de Ivonne sobre Cataluña y catalanismo habían sido los primeros que habían planteado la cuestión del nacionalismo catalán en toda su dimensión también quedó claro en esta cooperación que de hecho para un nacionalista el otro nacionalista tampoco es que importe demasiado lo que importa es el reconocimiento que te da el otro en el momento de aceptar que tú existes pero tampoco es que haya un interés por conocer muy a fondo la problemática que vive el otro nacionalista en su territorio simplemente es una cosa muy superficial acaso lo que interesa es quedarse con algunos pequeños referentes del otro nacionalismo para poderlos aplicar como espejo contra espejo a tu causa para señalar a los tuyos mira es esto es esto lo que estamos tratando de hacer y si funciona en otro sitio pues para decir mira a ellos eso ha funcionado y a nosotros nos puede funcionar también pero no hay un interés en conocer al otro y después también cabe destacar la influencia de estos proto para diplomáticos en el escenario de la post primera guerra mundial en lo que pudieron influir en la delimitación de fronteras y de tratados que se dieron en París y sucesivos para delimitar la nueva geografía que tuvo Europa y el mundo en general que salían de la mente de ellos precisamente en el creo recordar en la edición del libro de Seixas que comentabais la cubierta del libro es un mapa y es un mapa de Gabrís donde aparece Cataluña no sé si países catalanes parece es obvio que sin el contacto sin el contacto previo Gabrís no hubiese planteado nunca un mapa un mapa con estas con estas características y bueno ya no me he extendido mucho lo dejo lo dejo aquí ¿Quieres bajar? y entonces pues tenemos un rato un rato tenemos un rato bastante cómodo para ir comentando yo un poco para para conectar y para para facilitar la 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 conversación encontrar puntos en común los dos estáis planteando un tema de plataformas que buscan algo de unos determinados y es saber qué se saca de esos determinados entonces tú planteabas tú estás en un juego Juan está trabajando un grupo concreto en relación a otro grupo concreto y tú estás como si como si fuesen medio del gran mercado es decir unos juegos que son mucho más macro que nada que la unión de nacionalidades lograra o en todo caso que no es ese aspecto de la unión de nacionalidades cuando hacen su congreso y se reúnen todos para yo me reconozco a ti si me reconoces tú a mí sino en una interacción concreta en una linealidad concreta sobre lo cual yo querría comentar algunas cosas también concretas más adelante pero bueno digamos yo os planteo los dos tú has explicitado esta idea de el otro no interesa interesa que el otro sepa que existo yo esto funciona como planteé yo al principio esto sigue siendo el gran problema en estudios nacionalistas es decir cada uno sabe lo suyo pero no sabe sobre lo ajeno excepto cuando se hace una taxonomía abstracta para lo que están los amigos comunistas que llegan y dicen aquello uno dos tres cuatro y entonces eso lo aplicamos a todos entonces se puede hablar de esa taxonomía más o menos entonces con una puja con una cierta puja de ahora está de moda esto ahora no está de moda esto ahora se habla así ahora no se habla así pero entonces son dos alternativas una que es desde dentro de movimientos nacionalistas que es lo que está planteando Joan y otro que es desde la utilización de nacionalistas pero fuera del discurso propiamente nacionalista con un juego clasificador que yo argumentaría que también nos funciona un poco como historiadores cuando se reúnen que serían como historiador sobre un nacionalismo frente a otro historiador sobre un nacionalismo pues tienen que explicárselo todo detalladamente y conocerse para poder hablar en cambio politólogo y politólogo hacen su taxonomía y se ponen a comparar alegremente yo planteo eso simplemente para para entrar y un poco animar animar más discusión os haga mi planteamiento mientras estaba escuchando a Joan a ver yo pensaba a lo siguiente yo creo que más que que un esquema muy complicado yo creo que lo que resuelve bien es el planteamiento de de los dos conceptos de nacionalismo que están chocando en torno a la primera guerra mundial ¿no? es decir si aceptamos la idea de que la primera guerra mundial de hecho liquida el XIX y con todos sus planteamientos políticos el XIX lo que la primera guerra mundial liquida es un poco esta idea que mantiene el nacionalismo catalán y que yo creo que la guía sigue manteniendo que es la idea más iniana de los pueblos que se ayudan fraternalmente etcétera etcétera mientras que de hecho lo que lo que está triunfando la primera guerra mundial es la realpolitik a tiro limpio entonces yo creo que la clave del trabajo de 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 y se lo propongo para una ampliación que creo que es muy interesante yo creo que la clave de lo que pasa y de y de por qué no acaba de funcionar y no se entienden no está en la revolución de 1917 sino que está en la revolución de 1905 hay un ahora se ha publicado y además se puede se puede encontrar en internet es bastante caro comprarlo pero se puede bajar en internet de pdf todo el material de el que fue un superagente de la inteligencia japonesa que fue el agregado militar japonés en Estocolmo que tuvo una tremenda importancia en la financiación de o el intento de financiación de los nacionalistas polacos finlandeses y yo imagino esto habría que mirarlo porque no lo he mirado pero como todo ese material está disponible y en inglés y supongo que también en lituano los japoneses cuando empieza la guerra de 1904-1905 lo tienen muy claro vamos a intentar levantar las nacionalidades del imperio ruso pero los japoneses parece que tiene bastante claro que lo que no quieren llegar es una revolución o sea lo que finalmente pasa no lo 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 y entonces sobre todo a quien activan es al nacionalismo finlandés tienen reuniones en París y en los polacos les genera digamos la activación de esta ayuda japonesa que también llega a algunos partidos de izquierda Lenin lo sabe pero no quiere entrar en ese juego porque no quiere aceptar ese dinero pero en cambio los social revolucionarios sí que lo aceptan hay mucho dinero en juego por otra parte y hay armas también incluso hay cursos en la embajada japonesa de París se dan cursos de sabotaje a los piensuskianos a los polacos entonces por dónde iba yo esta jugada de los japoneses funciona bien con los a los japoneses le gusta más a los finlandeses los objetivos son más limitados los polacos son muy muy zumbados y además los polacos están divididos en dos que este es el gran problema los polacos tienen Domovski Domovski y tienen a Piussowski y son dos cosas diferentes Domovski es el PND es la burguesía polaca los católicos antisemitas y todo esto y Piussowski son los y socialismo nacional bueno la cosa llega a tal extremo que creo recordar que Domovski se va a Tokio para pedir a los japoneses que me ayuden a Piussowski muy propio de Domovski entonces claro esto no ha pasado en Cataluña aquí no está habiendo tiros y este concepto revolucionario de la búsqueda de independencia que ya se empieza a vivir en 1905 aquí no está teniendo lugar entonces yo creo que por ahí viene un poco el tema claro se encuentran claro pero es que se encuentran personas no se encuentran no se encuentran financiaciones no se encuentran ejércitos no se encuentran aparatos de Estado se encuentran personas las personas claro interactúan de maneras muy extrañas efectivamente puedan quedar en la cama al margen del sexo que tengan entonces eso te lleva a situaciones que no puedes tampoco extraer extrapolar de esos contactos el que haya realmente contactos realmente políticos hay contactos personales el contacto personal no es un contacto político ahí entra que te cae bien que no te cae bien que te has robado a la chica que en fin lo que sea entonces yo lo que plantearía es que hay este choque un nacionalismo catalán que sigue una vía que después va a intentar cambiar un poco con esto el rey que sabe millones de veces más que yo con Masia la vía armada y todo esto que no va a funcionar porque ya llega tarde ya llega tarde esto y unos unos polacos lituanos que por otra parte también son amigos pero también se enfrentan y tal y unos finlandeses que ya han tenido esta experiencia de real política independentista en 1905 han ido a por todas los polacos ha sido tremendo las tortas que hay en Varsovia en Lod y todo esto y claro las perspectivas son muy diferentes y luego el doble juego este forma parte de esta historia es el doble juego que llevan los polacos y los lituanos que son hermanos menores es el doble juego que se van a llevar en la primera guerra mundial precisamente Domovsky apoyándose en la entente y Piuswski apoyándose en Austria-Hungría que al final acaban creando aquel estado títere de aquella Polonia germánica y tal y entonces juegan a todas algo va a salir de aquí porque como estamos con la entente y estamos con los con los centrales pues algo va a salir entonces no es exactamente que sea un tema de oportunismo de tradición sino que es una estrategia asumida de que los polacos como los gallegos hay en todas partes y por tanto podemos apoyarnos un poco en las dos partes que haya cosa que tampoco los catalanes no pueden hacer claramente o no tienen no tienen armas para hacerlo es decir no existe un ejército como las legiones de Piuswski en fin esto es un poco lo que veo yo ni los curts de tiro finales ni los curts de tiro finales bien entonces ya que he visto antes de dar la palabra antes de dar la palabra a Joan hago una observación que a mí me salía sencillamente por edad que es que claro yo tuve la mala suerte de empezar a investigar cuando los archivos estaban justo en la línea de los 50 años y además cuando las autoridades por encima de los archivos empezaron a darse cuenta que 50 años era demasiado poco tiempo y que tenían que alargarlo a 65 o más por lo tanto yo estaba trabajando el problema yo quería hacer la tesis sobre los años 30 acabé haciéndola sobre los años 20 en parte porque los archivos eran más accesibles sin estar del todo abiertos para temas de los años 20 hablo de los años estando viviendo yo en los años 70 50 años antes que no para los 30 y ahora pues Arnau vuelve con toneladas de fotografías cosa inimaginable en mi día y me muero de envidia porque además están trabajando en archivos donde yo fui y donde me cerraron la puerta en las narices dicho esto había un tema que salía muy constante tuve por lo tanto que hacer la investigación perdón con entrevistas porque con 50 años gente que tenía 20 pues tenía 70 y se podían entrevistar o tenían 80 o tenían 85 pero vivía y entonces había un tema constante que era que de quien te fías de quien te puedes fiar sobre todo en un contexto de clandestinidad te puedes fiar de los amigos o de los amigos políticos y el consenso claro era que era una situación clandestina te fiabas de los amigos no de los amigos políticos porque los amigos políticos vete a saber que otros amigos tiene que hace dice que está de acuerdo contigo pero mañana pasa de facción y se pone con los otros mientras que uno que es amigo tuyo es amigo tuyo y te puedes fiar de él no hablará entonces digamos a lo del contacto personal el contacto político sí pero con este matiz te he cortado un poco la diferencia entre entre Gabris por ejemplo y Puchica da Falc quizás quizás es que no he querido entrar en la unión porque lo va a explicar Arnau pero la unión de nacionalidades cuenta con financiación de o de la Intente o de los alemanes en momentos diferentes y por tanto cuenta con dinero en el caso catalán siempre ha habido veremos si todavía lo hay pero bastante postureo en relaciones diplomáticas o paradiplomáticas en el sentido que por supuesto Cambó no está para nada para que Cataluña sea la Bélgica de los Pirineos y entonces lo que puede hacer Puchica da Falc en París es aparentar como también haría Masia después que él es Cataluña o que habla en nombre de Cataluña pero nada pero nada más simplemente como un tema de acaso de depresión por supuesto la diáspora catalana no tiene nada que ver con la diáspora lituana checa irlandesa una diáspora que es tacaña es una diáspora que no vive en un mundo en los mundos de de yupi pero pero además es muy muy tacaña está la anécdota no sé si recogías tú en una en una tesis de Tarradellas Tarradellas años después yendo a a Sudamérica explica el año 54 está en Montevideo donde podéis comprar todavía en toda colección si tenéis 6.000 euros o así a las bueno dicho de otra manera el archivo el archivo nacional de Cataluña el fondo masial tiene varias cajas donde están todos los bonos que son muy bonitos por otra parte y los otros son carísimos porque los bonos cortados y vendidos son muy pocas hojas está todo empaquetado entero y los de menor cantidad y después ya para acabar este comentario este artículo surgió yo contacté con Vitautas otra vez de un profesor que encontré en esta organización de Nice que por otra parte está está bien para establecer el contacto pero si es cierto que los nacionalismos no no dialogan con los otros pero los estudiosos del nacionalismo tampoco porque en muchos casos la mayoría de veces son nacionalistas ellos entonces cuando vas a una a una reunión te lo pasas muy bien pero tienes que entrar un poco en esta dinámica de aquelarre contra el estado opresor que casi hemos tenido que ir a a Swansea o a Múnich o a donde sea con un pasaporte falso porque no nos podemos mover de aquí porque es muy opresor el estado donde vivimos y cuando cuando lo plantea el estudioso del nacionalismo no puede ir más allá de la anécdota porque en el fondo no le interesa lo que tú le estás explicando los matices que puede haber dentro de la Liga o dentro del PNB o dentro del tal sino simplemente esta anécdota para yo te añado un matiz el último coloquio importante que fui un coloquio alemán sobre el año 17 y sus implicaciones y había dos cosas muy curiosas los alemanes solo citaban alemanes ya ni ni fuentes anglófonas sobre todo las alemanes habían montado como no habían podido realmente imponerse como una historiografía en circuito internacional habían creado algo internacional más que los franceses pero ellos lo recolectaban ellos lo guisaban ellos se lo comían entonces era una cosa absolutamente cerrada primer punto el segundo punto yo iba con una hipótesis bastante contundente sobre las implicaciones del año 17 en términos políticos a escala europea utilizando España como ejemplo qué narices que este tío que viene de las quimbambas nos venga a nosotros que somos el centro del universo a explicarnos cómo hay que entender 1917 y sus implicaciones si lo sabremos nosotros y cuando me devolvieron el texto todas las partes cruciales estaban tachadas para que fuera aquello adecuadamente publicado querían que yo les entregara historia nacional bien empaquetadita y cocinadita por lo tanto digamos sí sí las implicaciones pero no es sólo en ese sentido sino es que son es en todos los circuitos excepto si logra situar un circuito que esté lo suficientemente abierto para que exista la capacidad de escuchar que es una extraordinaria un don que no es muy frecuente en sospecho que en ninguna disciplina a todos nos gusta escucharnos a nosotros mismos pero no a los otros yo te planteo dos a Juan a Joan le planteo dos dos reflexiones una y otra y otra a Paco una a Joan que se comentas lo de la portada de los sesas me fijé en su día pero me había olvidado y entonces me quedo con la pregunta ¿y los países lituanes? no es una pregunta tan tan gilipollas como puede parecer porque claro el gran problema que ha de afrontar Lituania en el contexto 1921 es el problema de Vilnius o Vilno o Vilna es decir Polonia o Bielorrusia porque Vilnius es tanto una ciudad como una como la otra entonces entonces el discurso nacionalista nacionalista lituano se pasará todos los años 30 los polacos invaden crean un estado libre de Vilnius con un general polaco al mando y entonces finalmente se integra la ciudad en Polonia no se recupera para Lituania hasta la invasión hasta la invasión soviética del 41 por lo tanto digamos hay un juego aquí que también no es solamente que me interesa que tú me reconozcas y yo te reconozco a ti pero no me interesa demasiado vaya no me interesa demasiado pero sigue entiendo ciertas manías tuyas cuando tus manías coinciden con mis manías una es estamos oprimidos siempre la visión de la opresión será la misma pero también es quiénes somos y hasta dónde llegamos tiene un elemento de interacción sí, sí aquí está aprieta para hacer más grande no se puede te sale la página y no sale ah, claro sale el anuncio y no sale no pero bueno digamos mirando aquí mucho intuyo que sale una Lituania de 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 aquí está señalado aquí sí pero este es decir cogido aquí y este es el del tal pero pero aquí hay una hay una Lituania como se dice en el Empurdan de Cuyo de Mico es decir hay eso es un mapa muy atómico porque si cogemos también el País Vasco si mira el País Vasco como lo queramos llamar ni es el de Euskal Herria no, no, no ni es la comunidad autónoma coge parte de Navarra es una cosa bastante curiosa que es el único sitio que cuando lo coge no con el punto de vista de Tisquera pero tampoco es el que se dice y si el resto puede tener también sus más y sus menos no, pero bueno yo estoy de acuerdo pero claro es que son dos juegos aquí uno está planteando el diálogo el diálogo de uno con uno entonces yo tú tienes mis manías yo tengo mis manías pero hasta donde nos encontramos y luego hay los otros que pueden participar o no pero ya no es el diálogo estamos en el terreno más de Paco que es donde estamos en el mercado entonces yo en relación a Paco tenía una pregunta también que es que lo que es muy curioso de la aparición del comunismo en Estados Unidos recogiendo algo que acaba de decir que ha dicho hace unos momentos Joan que es que el partido los comunismos americanos que salen de una manera muy confusa en el 18-19 surgen todos de las federaciones de trabajadores nacionales finlandeses polacos checos lituanos es decir esos sindicatos nacionalitarios de autodefensa lingüística de inmigrantes de primera generación que don't english don't speak too good pues eso sobre eso unos cuantos montan los partidos y esto es la base y esto cambia solo cuando lo que será el FBI pues se empieza a cargar a los aparatos comunistas y se produce un proceso también de reemigración de obreros sobre todo de cuadros obreros que están volviendo hacia sus patrias de origen con la idea de participar en este jolgorio revolucionario del 19-21-22 algunos son expulsados también el arca roja que hace el 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 ministro de justicia norteamericano Palmer que llena un barco de rojos pues envía aquello de vuelta pero quiero decir que hay hay dos juegos que hay el juego de los diálogos y hay el juego del gran mercado y frecuentemente el gran mercado se ha montado por uno que no está dentro del juego claro lo que pasa es que aquí lo que en realidad se plantea es que ocurre cuando llega el gran mercado a tu puerta o que ocurre cuando el gran mercado no llega ni a 50 kilómetros esto es el gran problema claro es que lo que está pasando en Lituán y lo que está pasando en Polonia es que hay una guerra están los japoneses dando dinero los japoneses tú sabes que están dando dinero pero digamos piensa en todos los demás que están dando dinero porque aquí aquí hay otra cosa que es que cuando la primera vez que sale el tema del trasfondo sale historiográficamente el tema del trasfondo que lo sacan estudiosos franceses hace una docena de años aproximadamente ellos están interesados en la figura de Pellissier Pellissier es un periodista del medio radical de izquierdas radical de algún radical socialista hay dinero de izquierdas francesa viene a partir de 1909 para ver qué ha sido el alzamiento republicano del verano de Barcelona es decir la semana trágica entre comillas entonces ve que la cosa es más complicada de lo que se había planteado en términos de ejecución de Ferrer y Guardia opresión inquisición española etcétera y entonces es cuando contacta con Cambó Cambó le debe debe interaccionar con él de alguna manera todavía no es un hombre es un abogado rico pero pero rico Benestan no rico millonario como será luego y y entonces Pellissier empieza a crear una red y funciona con esa red encuentra Gabrís pero cuando es militarizado se le envía como agente a Grecia y hará toda la primera guerra metido hasta las cejas cosa que nadie que yo sepa ha trabajado que es su acción porque claro en Grecia los aliados a partir de la campaña de Tartanelas ocupan Salónica meten ahí un ejército con un general republicano que es Sahay y tienen ahí un ejército boom y en un momento determinado Benicelos enfrentado con el rey Constantino traslada es decir hace un contragobierno hay una pequeña guerra bueno una pequeña guerra civil que dura de agosto a junio es decir que tiene su tiene su tela y entonces hay una contracapital en Salónica ciudad muy recientemente adquirida y la capital real la corte en Atenas y a partir de aquí pues este cisma nacional que define la política griega hasta Chipras en esencia Chipras Chipras y la derecha el gobierno de Chipras es el cierre definitivo del cisma nacional esto el pelisier tiene que estar metido claro ya pero lo que estamos planteando aquí es un poco el viejo dilema que la visión que es que sale de los ojos o que tú percibes entonces la historia de Petit Zom desde Petit es una historia la que todo sale de la cabeza de Lenin y entonces Lenin escribe no sé qué y entonces interpreta a través de lo que dice Radek que escribe no sé cuántos y entonces se plantea una vieja lucha que hace mucho tiempo que aló aló presidente se plantea una vieja lucha que es la que que es a ver esta lucha es exactamente la del 48 49 cuando se pensaba que que la historia la mueven profesores intelectuales que elaboran teorías y la historia pues la mueven dinero clases sociales grandes fuerzas en conflicto una guerra que llama tu puerta etcétera etcétera entonces es la reacción ante esto lo que yo creo que nos define un tipo de estrategia y también las tonterías que entre los profesores se quedan con sus alumnos o entre los profesores yo he dicho las ideas las ideas porque todos esos que están comprando están utilizando esas ideas sí pero es es un poco el pues eso la revolución rusa esta de que la idea de la revolución rusa se puede explicar a través de lo que escribió Lenin o lo que escribió esto ya no es el petión esto es otra esto ya no es el petión 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 bueno esto es otra visión es el gran misterio de por qué un tío que está en Ginebra coño que no lo conoce nadie acaba dirigiendo la revolución rusa es que recórdenos que Lenin es un petión de 1905 porque llega tarde a la revolución de 1905 y es un petión en febrero de 1910 pero se convierte y es un petión en las jornadas de julio del 17 cuando no sabe qué hacer cuando sale ahí a la ventana y después ya cuando él vuelve a San Petersburgo en el año sale a la ventana y dice no sé qué deciros y entonces van allí a todos los obreros los trabajadores los marinos de Kronstadt van allá al palacio Tauri a la Duma y le dicen queremos que el sovi tome el poder entonces Chernov que sale por allá lo coge a un obrero y le dice toma el poder cuando se te da hijo de puta y el otro no lo coge entonces el gran problema es ese es cómo se surfea si un movimiento determinado un grupo de nacionalistas o obreristas o lo que sea logran digamos subirse a la ola con su tabla y surfear el movimiento y llegar a la playa de vuelta o no hay olas y entonces claro soplas para que haya olas y mueves el agua para que haya olas pero no puedes surfear que es un poco yo creo que lo que le pasa en el finismo catalán en momentos decisivos en que a ver es que no ha llegado la ola hasta aquí es decir no ha llegado una ola de tal entonces España es neutral claro España es neutral efectivamente y es el único país de toda la cuenca mediterránea entonces este es el gran problema es que claro intentas en laboratorio cuando las cosas son a nivel ideológico sí que puedes jugar a esto cuando ahora estábamos comentando así un poco Soto Boche con Forti que claro cuando se encuentran he olvidado el nombre de Gabris Gabris y claro es la época del austroslavismo esa es la que nosotros creemos que esa es la influencia el austroslavismo es la autonomía porque bueno en un mundo de grandes superpotencias solamente cabe tener unas autonomías operativas que realmente te dan poder luego claro la cosa cambia dramáticamente porque hay una guerra descomunal que es la mayor que ha habido en la humanidad hasta 1914 y entonces claro ahí es que no queda más remedio que o te adaptas y surfeas o te aplastan y desapareces pero claro ya cuando llega ese momento ese juego que había más o menos jugamos a ser más austroslavos o menos eso salta por los aires entonces hay unos tíos que están ahí luchando por la supervivencia y otros que están aquí mucho más cómodos pero que claro no van a poder obtener el problema de Gabris cuando vuelve el 19 y dice aquí esto y y tú quién eres literalmente lo que dice él entonces claro tiene que haber lógicamente unos puntos de apoyo intelectuales tiene que haber unas ideas pero que luego al final quien acaba gestionando esto pues son diplomáticos militares un agente no sé qué un Sabinkov unos tíos que aparecen y desaparecen por la historia que no sabes ni qué papel han jugado y que son los que acaban moviendo el asunto esto es un poco lo que yo lo que yo extraído del estudio estos meses de la revolución rusa estos dos años está trabajando en ello y lo que os he explicado de lo que decía Patom cualquier plan cuando entras en combate cualquier plan operativo que tengas salta por los aires ante el enemigo entonces no puedes no puedes tampoco otro tema vinculado con esto que hablamos muchas veces también es la importancia del papel ahora estamos hablando de unión de nacionalidades porque quizá produjeron mucho material mucho papel impreso pero después está el alcance real de la iniciativa porque por ejemplo hasta que punto sirvió para difundir las ideas en Europa en el sentido que cuando Masia por ejemplo va en el 25 a Moscú dicen pero bueno Cataluña que es la diferencia entre nacionalismo y crisis en el este y oeste si te fijas hasta la primera guerra mundial todas las crisis de oriente balcánicas etcétera etcétera se mantienen cuidadosamente marginadas allí no traspasan occidente pueden ir cuatro italianos garibaldinos a pegar tiros a Bulgaria pero esto no afecta a la parte occidental del continente en cambio en la parte oriental del continente si que nos miran a nosotros como modelo la unificación italiana es el gran modelo de los serbios en fin esto se rompe en la primera guerra mundial cuando debido a una crisis en oriente la guerra se trasladó a occidente con consecuencias catastróficas pero que es algo que también coge muy por sorpresa no es ningún secreto que 100 años se puso la primera guerra mundial todavía no tenemos una teoría demasiado infirme sobre por qué empieza la primera guerra mundial pero que tiene que ver con el descontrol de una crisis oriental entonces yo por supuesto no es mi tema y vosotros sabéis muchísimo más que yo de esto pero yo creo que ahí la clave está en el cambio que bueno imagino que lo ha estudiado Enrique el que da Masia que empieza a pensar en el modelo irlandés porque el modelo irlandés es el que sí que podría funcionar aquí el modelo polaco o lituano este tipo de cosas están en unos mundos mucho más salvajes mucho más sometidos a tremendas olas pero el modelo irlandés es algo que que cuadra más con la posibilidad de unos grupos paramilitares de acción de sabotaje de terrorismo que realmente pueden desencadenar algo con todo y que lo de Práximo yo recuerdo mucho algo del siglo XIX más que del siglo XX pero la idea yo creo que es más acertada pensar en Irlanda y más teniendo en cuenta ¿te acuerdas cuando hicimos el libro el número aquel de la revista aquella estuvimos bastante de acuerdo en esto más teniendo en cuenta que Irlanda los ingleses que son unos perfectos vendedores de sus productos culturales el tema de Irlandés lo esconden es decir sale Lorenz de Arabia y tal y las independencias del este y tal y cual y resulta que ellos han perdido Irlanda pero lo ponen como algo aparte es un tema es como como Ulster no es algo serio es hombre ha habido una guerra una guerra dentro de un país de la OTAN en Irlanda del Norte es muy serio y en una guerra fría eso es de Troubles entonces esta Irlanda sí que es realmente por contraposición a lo que sería una imagen más romántica como es lituano pienso que podría ser una reflexión al margen de que también también aquella reflexión que también le dimos la vuelta de que las las neutralidades es una manera de hacer la guerra bueno esto está cambiando ahora ¿no? sí la visión de que ser neutral hasta ahora se veía un poco como no hacer nada y ahora es una participación que te cambia que te cambia claro si os parece abrimos si no si alguien quiere intervenir preguntar masajeando a nuestros niños alguna pregunta comentario si Josep tenías primero felicitaros ambos dos ponencias que me han gustado mucho estoy de acuerdo que una es más macro y otra es un poco más micro pero como que Joan no estará en la sesión de la tarde y no sé si podrá venir mañana cuando cuando hable a Arnaut y él ha estudiado la Unión de la Nacionalidad y yo también yo he encontrado una imagen de un pobro y lamentablemente no es tan bella como la caricatura la que ha organizado me temo que la imagen física que publican en Feminal no es la de una femenina fatal bueno pero tampoco tampoco la mujer de Companche hoy en día sería una mujer fatal y él perdía la cabeza por ella y el país o sí las bellezas depende mucho de los tiempos las modas en cambio Maceras sí que jugaba el rol de un dandy un seductor de hecho era amigo de la cuadrista Smith que le hace un retrato que cuando uno se imagina a un dandy pues se puede imaginar a Alfon Maceras o sea creo que el seductor era él no ella es una opinión discutible como pueden ser todas pero ya que tenemos este mapa aquí Alfon Maceras diversas cosas primero Puchica da Falt no es lo mismo que Alfon Maceras Puchica da Falt no recibía órdenes de Cambó como mucho la recibía de Prat pero de Cambó seguro que no estamos hablando de uno de los líderes de la liga regionalista que son cinco que son primus interparis y entre estos primus interparis hay uno que sobresale pero no es Cambós para que la arriba y si es verdad Puchica da Falt que es del sector más nacionalista de la liga regionalista pero también es un elitista entre los elitistas es decir el verdadero fundador del Instituto de Estudios Catalans es Puchica da Falt por eso los secretarios generales del Instituto le duran tan poco excepto cuando es un bibliotecario cuando es un bibliotecario sí que puede continuar porque hace lo que dice quien manda quien manda es Puchica da Falt si queréis una imagen que para mí habla mucho mirad cuando inauguran la biblioteca de Cataluña que por cierto estaba en las golfas de la Generalitat y ahí está el presidente de la República ahí perdón el presidente de la República que estaría yo pensando estaba el presidente del gobierno estaba que creo que era Romanones estaba el mismo Prat de la Riva el señor que está hablando y que está en el centro y que está enseñando a todos su biblioteca es Puchica da Falt por tanto quien viene a Puchica da Falt no es enviar a cualquiera a cualquiera cuando ha comenzado la guerra ya no va un dirigente como Puchica da Falt que será el sucesor de Prat de la Riva en la Mancomunidad a partir de ese momento quien va es Alfons Maceras y Alfons Maceras en 1915 tiene un pequeño emúsculo que se llama Mancatalanismo y por motivos que ha explicado muy bien Joan creo que es probable que tanto Pobro como Gabri conociesen el emúsculo de Maceras donde se refleja más o menos esto que sale en el Magua que es uno de los primeros estudios donde se hablan de los países catalanes y es una reflexión sobre eso si las personas influyen es difícil saber quién seduce a quién seguramente los lituanos están buscando dinero pero Maceras también está buscando reconocimiento aquello que no nos importa tanto que sepan quiénes somos pero que no reconozcan y por tanto es la situación de aquel periodo que es un poco cambiante porque una cosa es antes de la Primera Guerra Mundial y otra es después de la Primera Guerra Mundial que se acude después de la Segunda Guerra Mundial por tanto estamos hablando de películas diferentes porque sí que es verdad que es igual si es 1914 o 1917 ahí hay una ruptura una ruptura y el mundo de la unión de nacionalidades porque estarán de acuerdo conmigo que no deja de tener narices que en la Tercera República Francesa que es el paradigma del Estado Centralizado se organice una internacional de nacionalidades de pueblos oprimidos siendo Francia una república imperial siendo Francia una república imperial por tanto yo remarcaría eso que la unión de nacionalidades está creado antes de la Primera Guerra Mundial cuando hay una determinada división del mundo que el Congreso de Bakú es después de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa y de la cuando se está acabando la Guerra Civil etcétera y por tanto yo pienso que son dos periodos dispares dejando de lado que luego pues siempre hay cosas para discutir si ella era la seductora o él era el seductor y que yo pienso que el rol de Puchica da Falc no es el mismo de Maseras Maseras es un atlátere Puchica da Falc es una pieza básica de la Liga no sé si os da un poco de juego bueno hay muchos más muchos más temas hay un tema que no hay tiempo de desarrollar pero hubiera estado muy bien desarrollarlo que es un asunto que nos seducía mucho a Enrique y a mí que es la Legión Checa y el papel que juega la Legión Checa es decir que en los momentos finales de la Primera Guerra Mundial Wilson no lo tiene tan claro esto de que es que se firma la independencia de las tierras checas y eslovacas en la sala de la independencia de Filadelfia si, si, si no podía ser más gráfica no, pero que aparte que Wilson recordarás que tiene tiene no, no si Wilson si Wilson esto es aquello Masaric solo ya, ya, ya pero previamente Wilson que encarga todo el el Enquirer la encuesta aquella de que hay que hacer con Europa cuando en el año 17 y no tiene nada claro que haya que independizar a las a las naciones del Imperio Estro-Húngaro se trata de hacer una mejor hacer una super confederación y lo y entonces lo que lo que le hace cambiar definitivamente es el papel de la de la Legión Checa ¿no? estalla la Guerra Civil los votos de Chicago ya, ya bueno y el hecho de que la Legión Checa controla todo el transiberiano y por ahí desde Vladivostok van a llegar las fuerzas para Colchac entonces le dicen pero a principios del 18 se encuentra Wilson con una delegación con una delegación de jueces norteamericanos irlandeses norteamericanos y entonces así informalmente Wilson les dice una cosa no particularmente sabida les dice es que yo no sabía que todo estaba tan complicado entre nosotros recordemos que Wilson muere muy poco tiempo después de Lenin ¿no? sí muere antes pero tiene el mismo problema de colapso de una trombosis cerebral le colapsa el CPU como a Lenin su segunda mujer es la presidenta la cosa se vuelve tan complicada que les estalla están trayendo los papeles al dormitorio presidencial a la Casa Blanca y ella dice ahora se lo llevo yo el reventó pero bueno digamos de la misma manera que se dice que los ictus de Lenin pues son consecuencias de los tiros de la Fanny Kaplan pero pero bueno digamos la famosa última foto de Lenin con unos ojos así inmensos y una cara de desquiciado es muy espectacular pero en todo caso el hecho de que la legión checa controle el transiberiano es decisivo ¿no? es decir al margen de lo que haya detrás controla el transiberiano y tiene unas ganas tremendas de marcharse porque entre otras cosas no quieren luchar y quedarse con el transiberiano quiere decir luchar y luchar o luchar en Francia en todo caso pero bueno para para cuando estamos ya es que es que siguen allí el 19 ellos están es el problema que tiene Colchac no ellos los los intentan sacar hay unos escritos de Trotsky muy interesantes diciendo que no si eran allí es que no había no había trenes y no sé qué y además no venía ningún barco a recogerlos en Vladivostó se queja a Trotsky amargamente de esto pero lo cierto es que claro de repente pues imaginaros una brigada catalana controlando el transiberiano una división de combate en 1918 cuando era un transiberiano independencia a Cataluña vamos asegurada en 48 horas porque es el claro es el estar con la tabla allí en medio de la ola y no caerte y controlar el transiberiano hasta Castiglade y Vostok y mantenerlo allí contra viento y marea y apoyar al Comuc y apoyar a los tártaros y tal y perder hombres a mansalva en la operación entonces claro es que son estas circunstancias que estamos hablando con Joan que se producen en el este pero que no se producen en el oeste los dos tipos de bueno con tu mismo ejemplo el general Gaida que es el comandante de la legión checa cuando intenta tener una función política en la política checoslovaca se tiene que hacer primero fascista y además pues un partido fascista que son cuatro y al cabo es decir que es una cosa que no tiene ninguna trascendencia Enric me parece que Joan tiene que marchar y yo quería hacer una pregunta una pregunta corta cuando el ruso soviético llega ve al musulmán ¿cómo entiende la relación del musulmán la religión la vida pública civil política ¿cómo lo encara? hay dos consideraciones la primera consideración es lo que ya no sé si había salido sí, ha salido y es que hablamos de los bolcheviques y hablamos de bueno como muchas veces hablamos de Moscú y de París y de Berlín y en realidad que son cosas mucho más complejas o más sencillas decimos el bolchevique ¿qué bolchevique? porque eran 60 y algunos hacía cuatro días estaban ferozmente enfrentados acordaros que poco antes de octubre del 17 Lenin intenta echar fuera del partido a Sinoviev y a Kamenev que le están haciendo la... porque se oponen se oponen se oponen frontalmente la idea de poder mover y ante la prensa explican lo que se está tramando van a la prensa dicen Lenin está intentando montar una insurrección y los ponen un brete entonces es una putada entonces ahí hay muchos puntos de vista eso por un lado claro lo que un bolchevique de Tashkent piensa de los musulmanes es que son una escoria lo que Lenin piensa o Trotsky piensa es en plan en Telequia bueno son unos pueblos que no tienen proletariado vamos a ver cómo arreglamos esto sin mayor pasión lo que pasa es que claro por otra parte en 1918-19 lo musulmán y el islamismo no tienen la importancia que tienen hoy en día y nadie puede pensar lo que va a pasar y nadie puede pensar en esto entonces claro para ellos en aquel momento era un problema menor de hecho la destrucción de la destrucción de las estructuras de Estado tártaras cuelga mucho de que esta gente van a ser un apoyo para los socialrevolucionarios sobre todo y quizás los mencheviques y eso es lo que realmente les importa liquidar a los mencheviques y los socialrevolucionarios evitar que cobren fuerzas la idea de montar una asamblea constituyente en algún otro sitio de hecho los socialrevolucionarios lo quieren montar en Kazán y el hecho de que sean musulmanes o no da lo mismo según algunas fuentes así difusas durante un tiempo se dio libertad total a ciertas por ejemplo a la poligamia en Asia Central en el año 21 o 22 había más madrasas que escuelas de Estado y la idea esta de viva la internacional comunista y viva viva la venía a ser más o menos equivalente y claro a muchísima gente que no sabía muy bien de qué pueblo era si era de este pueblo al de al lado o si era qué pues le daba lo mismo en Asia Central de la misma manera que hay un estudio antropológico buenísimo que demuestra que el noventa y tantos por ciento de los guerrilleros de Enverhoxia no sabían que eran comunistas en la primera y segunda guerra mundial estaban con este grupo y voy con estos entonces lo que quedaba era eso los locales el desprecio hay una anécdota muy divertida Vashmaki los Vashmachiks era la revuelta esta del Asia Central muy confusa Vashmachi es como le llamaban los rusos de allí a los bandoleros son bandoleros no es un título honorífico un título étnico ni nada sino que ah los bandoleros están pegando tiros por ahí esa es la cuestión entonces bueno cuando Sultan Galiev es detenido es detenido porque se supone no porque sea islamista es más hay un artículo que corre por ahí el de Barceló en que yo recuerdo que viene a decir que Sultan Galiev es un poco el que intenta compaginar marxismo e islamismo yo por lo que he visto no es así al revés Sultan Galiev denuncia aquellos grupos afines que son demasiado islamistas se lo explica Stalin dice con estos no cuentes porque estos son demasiado islamistas estos no salen de la madrasa hay que buscar gente que sea un poquito más laica para que pueda funcionar esto de los musulmanes comunistas es decir que la posible idea que tengan desde los años 60 180 90 de lo que era aquello difiere muchísimo de lo que en aquel momento era son musulmanes además de ser no sé cuántas cosas más y el islamismo por contraste al islam era un fenómeno casi inexistente por lo tanto era mucho más factible formas de diálogo en un espacio político de proximidad física que no las fronteras y los contrastes que existen además hay otra cosa el efecto perverso es decir ahora tienes demasiada información y demasiada facilidad de contacto por lo tanto tienes radicalizaciones que facilitan la necesidad de marcar diferencias cuando se vive en una sociedad donde la conexión todo el mundo vive a 30 vers de aquí pues entonces pues por supuesto que son diferentes viven a día y medio de camino hay una nota yo creo que es muy muy clara de esto es decir Lenin por ejemplo no tiene o sea Lenin intenta erradicar a la iglesia ortodoxa de la asia central porque son colonizadores y tenemos que terminar con este sistema de colonización y por lo tanto hay que erradicar a las iglesias y a los popes y fusilarlos y tal en cambio el islam las madrastras no porque eso es religión de un pueblo oprimido y como es religión de un pueblo oprimido a partir como mínimo del 21 22 por el tema de Mongolia claro entonces si te miras la la publicación de la liga de los indios es instrumental ¿no? del tema es puramente instrumental y digamos el final de esto es la obcecación de Stalin en apoyar a Chiang Kai-shek hasta el final hasta el año 47 y en cambio los comunistas son de margarina decía los camaradas chinos son de margarina es comunismo de margarina pero no es un tema ideológico es un tema de que estos comunistas y este Mao son unos liantes y en cambio Chiang Kai-shek pues es también para recoger algo que argumentabas tú antes no hace hace un par de años leyendo biografías de Chiang Kai-shek descubrí que Chiang Kai-shek no hablaba mandarín hablaba dialecto no es un dialecto de más de centro-sur que digamos entonces hay un espectáculo maravilloso que puedes imaginarte varios centenares de altos cargos del Womindang y del ejército nacional reunidos escuchando con cara de atención a Chiang Kai-shek mientras Chiang Kai-shek diserta durante cuatro horas entonces un incidente real y no tienen ni idea de lo que está diciendo porque habla un chino que ellos no entienden y no se ha circulado antes el texto está improvisando pero él mismo tiene que saber que está improvisando y que no le entiende nadie por lo tanto es un ejercicio de doble poder os obligo a escucharme aunque no me entendéis y los otros sí por lo tanto el juego de las comunicaciones las interacciones ¿cómo argumentabas? esto tiene que matizarse mucho sí bueno es lo que dices tú seguramente nos habría pasado el papel pero recuerda que en chino un cantonés y un mandarín se pueden entender a través de los ideogramas es decir el idioma es un idioma escrito en común todos lo entienden pero hablado no eso lo he vivido yo es decir ir con un delegado del partido comunista de Beijing y el de cantón a un cierto nivel hablaba pero entonces tenía que para hablar con el campesino que no se estaba pegando un rollo absolutamente en los años 75 vivía mal pegando un rollo absolutamente previsible pero se tenía que traducir de forma creíble y entonces el de la aldea solo entendía el de tres pueblos más allá el de tres pueblos más allá tenía que traducirlo para el de cantón y el de cantón tenía que traducirlo para el de Beijing bueno esto si habéis entrado en cualquier bar chino del Eixample y estaba telepuesta veréis que siempre está todo subtitulado informativos fútbol todo claro porque es la manera de que cualquier chino de Barcelona entienda lo que está pasando allí y me permito un poco ya banalizando y saliendo del tema a que lo acabamos ya ¿no? una última cuestión os recomiendo que vayáis a ver la película de Arrival que se basa en esta idea en unos seres superiores que en realidad la lengua escrita es la que les permite viajar por el tiempo y en cambio la lengua verbal ha quedado relegada a nada lo que quería decir es que la conversación la lengua de las palabras y la lengua de las palabras ya estábén la lengua mínimas de las las cárcelES de la ley